¡Muy buenas noches! Bienvenidos al Larguero. Tenemos ya, además del Atlético de Madrid, a otros cuatro equipos en los cuartos de final de la Copa del Rey. La Real Sociedad, que ha empatado a uno en el Madrigal y que había ganado 3-1 en la ida, se mete en los cuartos. Hoy Villarreal 1, Real Sociedad 1. El Alavés, que ha empatado también a uno en casa ante el Deportivo de la Coruña y que en la ida empató a dos en Riazor, se mete también en los cuartos de final. Y además el Alcorcón, que hoy en Córdoba ha ganado 1-2 y eso que el Córdoba se puso por delante 1-0. En la ida, 0-0. Por primera vez en su historia el Alcorcón se mete en cuartos de final de la Copa del Rey. Así que Atlético ayer, Real Sociedad, Alavés, Alcorcón y Fútbol Club Barcelona, que acaba de terminar el partido ante el Atlético de Bilbao en el Camp Nou y que se mete también en los cuartos ganando 3-1 al Athletic. En la ida fue Messi el que solucionó con aquella falta y el que dejó la eliminatoria más abierta. Contra el Villarreal fue Messi, también de falta, el que por lo menos le dio un punto y rescató ese empate sobre la bocina. Hoy, con 2-1 y cuando el partido lía prórroga, ¿sabéis lo que ha pasado, verdad? Falta al borde del área y golazo de Messi. Así que 3-1, el Barça estará en el sorteo del viernes de los cuartos de final. Ahora analizamos con Marcos López, con Ramón Besa, con Jordi Martí y también con Rodríguez Álvarez el partido en nuestro Sanedrín. Pero lo primero en el Camp Nou, que todavía hay por ahí prácticamente todos los protagonistas. Hola, Lluís Flaque, muy buenas. Hola, Manu, muy buenas. Mira que has cantado y has contado goles de falta de Messi, pero como la de hoy no, ¿eh? No, no, ni mucho menos. Y habrá que ir imaginando maneras de cantar dentro del repertorio que también parece inagotable de maneras de tirar faltas por parte de Messi. Porque en Samamés se despistó amagando con el centro para colarse la Gorka. El otro día en Villarreal la clava por la escuadra del portero y hoy espera que Gorka haga el gesto de irse hacia el otro palo para clavársela por el otro lado. Con lo cual, bueno, un nuevo repertorio de un Messi que ha vuelto a ser decisivo, aunque es verdad que hoy, Manu, sí que ha estado al fin acompañado del tridente. Porque el primer gol lo marca Suárez en una volea preciosa, el segundo Neymar de penalti, Neymar que ha vuelto a rayar a un grandísimo nivel y el tercero lo acaba certificando Messi, con lo cual el Barça, pensado e ideado para que el tridente Villi, hoy por fin ha podido reencontrarse con la que es clave de su juego. No marcaba desde el 19 de octubre Neymar contra el City y desde el 2 de octubre en Liga. Así que séptimo gol de la temporada de Neymar, también ha marcado Suárez, como dice, y el último de falta Leo Messi. En zona mixta está por ahí Adrián Alves. Hola, Adrián, muy buenas. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Todavía pendiente de que salgan los jugadores, ¿no? Esperando a los futbolistas del Barça, está por aquí Rafinha y enseguida vamos a escuchar a alguien, pero de momento todavía vacía esta zona mixta. A ver si va a haber corrido de piqué también luego, ¿no? Igual sí. Lo que ha habido es una foto del tridente en el vestuario, han probado una foto, Messi, Suárez y Neymar, los tres, celebrando que hacía tiempo desde el partido contra el Celtic que no marcaban los tres en un partido. Lo contaba Marcos López en el carrusel de Dani Garrido, desde que llegaron y están los tres juntos, desde el 25 de octubre de 2014, cuando ha marcado Suárez, ese era el gol 300. Así que me imagino que esa foto tendrá que ver con esos 300 goles de la MSN. Ahora esperamos que nos pida paso Adrián Alves. Está por ahí también Sique Rodríguez. Hola, Sique. Hola, Manu, muy buenas. No sé si ha terminado ya Ernesto Valverde, la rueda de prensa. Sí, ha terminado Ernesto Valverde. Hemos escuchado una parte en carrusel y de lo que no hemos escuchado destacar que Valverde ha dicho que cuando pitan una falta en la frontal y está Messi te dan ganas de no mirar, pero al final siempre termina mirando, que creía que hoy no era su día porque había fallado las dos primeras, pero que al final no ha acertado. Y le han preguntado por un mensaje en Twitter de Fran Yeste, que se ha quejado, ha criticado de que Aduriz estuviera en el banquillo. Valverde no ha querido polémicas, ha dicho que todo el mundo puede ser entrenador y que seguramente lo harían mejor que él, pero ha justificado la ausencia de Aduriz porque dice que necesitaba descanso. Pues, hombre, pues evidentemente intentar, sí. Aduriz viene de jugar dos partidos seguidos en poco tiempo. Sabemos que es un jugador muy importante para nosotros y sí pienso en él en el momento decisivo del partido. Sobre todo lo que pretendo con Aduriz es que no le pase lo mismo que le ha pasado a Cheita. Eso, pretendo. Porque ahora, con la lesión de Cheita, hemos tenido que colocar a un centrocampista de lateral y sabemos lo que conlleva eso. Y Cheita viene de jugar dos partidos seguidos exactamente igual que Aduriz. Eso es lo que pretendía Valverde, guardar a Aduriz. Recuerdo que Cheita se ha lesionado y mañana le harán pruebas, pero tiene una previsible rotura en los isquios de la pierna izquierda. El tuit de Fran Yeste exactamente dice, bueno, decía, ¿qué cojones hacen? Con perdón. Iker Munia y Nia Duriz en el banco. Hostia. Esto es lo que decía el tuit de Fran Yeste que parecía bastante cabreado. Está muy bien criticar a Valverde, pero vamos, dudar de Valverde con lo que está haciendo el Atleti, cuando lo haga bien, a ver si ponen también los mismos tuits. Felicitándole. Enseguida estamos analizando el partido del Barça, como digo, y aprovechando que va a salir Luis Enrique y que le vamos a escuchar en directo en el larguero al técnico del Barça, te recuerdo rápidamente que mañana se juegan a las 7 Eibar Osasuna, 0-3 ganó el Eibar en Pamplona y Celta-Valencia también a las 7, 1-4 para los gallegos en Mestalla la semana pasada. Y a las 9 y cuarto el partidazo de la jornada, también en el carrusel mañana. Sevilla-Real Madrid después del 3-0 de la ida para los de Zidane. Luego contaremos la última hora de esos partidos. Empieza Luis Enrique en la sala de prensa del Camp Nou en directo. Pues ya se sienta el entrenador del Barça. Recordemos que en la última rueda de prensa estuvo especialmente conciliador, tranquilo. A ver si hoy sigue en esa línea o no. Primera pregunta para Luis Enrique. Et volia preguntar pel disseny de partida en pilota. Si la prioritat era ser molt profund. Le preguntan por el esquema de juego y la filosofía para jugar hoy con el balón. Si quería un equipo profundo para que el Atlético no fuera a buscarle arriba al Barça. Buena nit. Bueno, en principio era una de las soluciones cuando el rival, en este caso el Atlético, nos presionara alto y evitara nuestra salida en corto y nuestras salidas a segunda línea. Pero en general creo que todo y que lo hemos buscado bien, el hecho de que el Atlético adelante tanto las líneas y junte tanto las líneas para ser un bloque sólido y ver tanto espacio detrás, ha hecho que en la primera parte hubiera jugadas en las que hemos estado excesivamente precipitados. Yo creo que si conseguimos enlazar dos, tres, cuatro toques en el centro del campo, con la dificultad que eso tiene ante un rival como el Atlético, hubiéramos tenido mayor posibilidad de atacar esa profundidad. Pero la interpretación del partido creo que ha sido muy buena por parte de los jugadores. En la misma línea de este inicio de año 2017, con el equipo creo muy superior al rival, generando muchas más ocasiones que ellos. De hecho solo recuerdo el gol como única aproximación del Atlético y mereciendo irnos ya antes de llegar al final del partido con la eliminatoria solventada. Pero estamos en esta dinámica en la que con muy poco nos hacen gol y nos cuesta ser precisos en estos últimos metros. Estoy seguro que será pasajero porque tiene tendencia clara a pasar y con la actitud que veo al equipo, con cualquiera de los jugadores que sale al terreno de juego, es la mejor garantía para seguir disfrutando del equipo y ahora encadenar una serie de victorias que nos vendrán muy bien. Es la primera pregunta para Luis Enrique. Ha dicho que con muy poco nos hacen gol. Segunda pregunta. Dicen que el equipo ha salido paciente, aunque tenía la obligación y la necesidad de remontar la eliminatoria. Y le preguntan si eso era premeditado o no. Bueno, creo que el Atlético ha venido con la misma idea de siempre. Lo que pasa es que el hecho de buscarle la espalda y conseguir generarle situaciones de peligro ha hecho que tú vas a presionar, pero si en vez de encontrar el balón encuentras continuamente la posibilidad de correr hacia atrás, pues eso significa que luego aparezca más espacios. Un poco la idea era con nuestras armas seguir utilizando las diferentes soluciones que podíamos encontrar. Lo que sí es cierto es que a lo largo del partido hemos pasado por la fase del inicio, que es en la que el rival está mucho más fresco y le cuesta menos llegar a las ayudas. Y en esa fase cuesta generar ocasiones de gol. Luego cuando hemos marcado el primer gol hemos tenido, yo creo, la tranquilidad necesaria para seguir jugando de la misma manera. En el inicio de la segunda parte con el penalti hemos tenido ya la situación de un poco más tranquilidad. E incluso en la ocasión que nos han hecho gol, pues bueno, me estaba igualado todo. Volver a jugar en la misma línea, seguir generando ocasiones de gol. Con el 3-1 hemos vuelto a generar también situaciones, a sufrir poco, pero sí que era un resultado peligroso para los últimos minutos porque un gol del Atlético hubiera significado nuestra eliminación. Creo que ha sido justo premio el superar la eliminatoria y por lo visto en los dos partidos. Bueno, pues Luis Enrique que sigue dando explicaciones, hoy tiene ganas de hablar y se está extendiendo con las explicaciones futbolísticas. Ahora le preguntan por Messi. Hoy con otro golazo de falta, el 3-1, el director general del club ha dicho que había que renovarle, pero que hay que estar pendiente de la masa salarial, que no se dispare. ¿Hay que estar pendiente de la masa salarial para renovar a Messi o hay que darle lo que pida? Hay una preguntita, tiene que ver con el atleti y lo hago mucho. No sé lo que ha dicho, ¿quién ha dicho? El director general, pues no sé lo que ha dicho, ya sabéis que no estoy atento a la prensa y dime un partido en el que Leo Messi no haya sido decisivo. Con lo cual yo no sé de números, sé de fútbol y todos queremos que siga Messi muchos años aquí y nos siga haciendo disfrutar. El resto no es importante, por lo menos para mí. Aquí Sique Rodríguez, Cadenaser en directo para el larguero. ¿Qué buscabas con los dos últimos cambios al final? Bueno, pues generar que jugadores de refresco, Ney y Andrés, han hecho un esfuerzo físico muy grande y todo lo que teníamos el partido controlado y lo teníamos donde yo esperaba, simplemente dos jugadores de refresco para esos últimos minutos. Han entrado muy bien, tanto Denis como Arda, a pesar de que no son muchos minutos, pero estoy encantado de la actitud de todos los jugadores y esa es la manera de ayudar al equipo, lo que se necesite. Hola, buenas noches Luis, Alfredo Martínez en directo para el transistor de Andacero. ¿Sabe mejor eliminando a equipos con tanta solera como el Atletic y esperas, con la suerte que estés teniendo en los sorteos, que en cuartos que además ya hay equipos más fuertes te sigan tocando rivales complicados? La verdad es que en los sorteos de Copa no ha pasado nunca nada de esto que suele pasar en los otros sorteos. Con lo cual, que siga igual los sorteos de Copa. Y el Atletic es un equipo copero, yo creo que estas eliminatorias de Copa de octavos han sido muy igualadas, en el sentido de que ha habido todas las eliminatorias con interés e incluso se han enfrentado los dos equipos de segunda división, con lo cual ya veremos, ya estamos en cuartos, pretender que nos toque, seguro que el que nos toque ha hecho méritos suficientes para estar ahí y nada, es una competición muy bonita y muy atractiva. Bueno, Andrés. Hola, buenas noches. Andrés Corpas, del diario El Mundo, felicidades. Me gustaría preguntarle por la capacidad anotadora de Leo Messi. Seguimos pendientes de la rueda de prensa, que está ahí nuestro compañero Sique Rodríguez. Estamos pendientes también de jugadores en zona mixta, tanto del Atletic como del FC Barcelona. Enseguida estamos con ellos y con el Sanedrín de partido. Cogemos un coche y seguimos en el Camp Nou, después de que el Barça se haya metido en los cuartos de la Copa. Lo siento, señor. Un Polo por 140 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 140 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 2.128 euros. Cuota final 4.316 euros. Está en 9,55%. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 del 1 de 2017. Volkswagen. Pues esperando que nos pidan paso los compañeros del Camp Nou para escuchar a jugadores del Barça y del Athletic Club y esperando que termine la rueda de prensa de Luis Enrique. Hola Jordi Martí, muy buenas. Buenas noches. Hola Marcos López. ¿Qué tal? Muy buenas. Y también está por ahí Ramón Besa. Hola Ramón, muy buenas. Estamos, buenas noches. Está también Eduardo Rodríguez Álvarez, que ahora ya está por ahí, creo. Hola, Rodríguez Álvarez. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido al larguero también. Bueno, empiezo preguntándoos por el Barça. No sé si a mí me sigue dejando dudas este FC Barcelona. Y yo creo que es un equipo, en ocasiones me parece, que necesita que las cosas le vayan bien para... Yo creo que es una cuestión de confianza. Necesita que las cosas le vayan bien y que el partido le vaya de cara porque si se le pone cuesta arriba hay cierta sensación de nerviosismo. Y marcan un gol y enseguida se van las cosas a favor de obra. O sea, el gol de Messi ha acabado por despejar los nervios, pero no acaba de hacer una faena redonda este Barça, ¿no? Bueno, es un equipo en reconstrucción. Va paso a paso. Hace partidos que se busca un punto de inflexión. No sé si hoy no lo es a nivel global, pero sí que lo es a nivel particular de un jugador como Luis Suárez, que creo que ha vuelto a estar muy bien. Y de otro futbolista como Neymar, que los partidos contra el Atlético se le dan especialmente bien. Y que ha empezado mejor el año, ¿eh? El año le ha empezado mejor Neymar, ¿eh? Sí, pero creo que le lleva ocho goles en nueve partidos o algo así. Aunque el penalti ha sido como, bueno, como todo el partido, ha sido como un thriller de suspense, ¿no? Nada que ver con lo que ha pasado con San Mamés, que nos levantábamos de los asientos cada dos por tres y hoy aquí casi te quedabas dormido. O sea, era una película de cuatro secuencias y no ha habido más, los cuatro goles. Lo demás ha sido todo muy táctico, ha sido bastante desagradable, diría. El Atlético muy... pensando que siempre estaba cerca y quizá le ha faltado un poco de ambición. Y el Barça eso recuperando sensaciones, pero tiene problemas estructurales todavía por resolver, sobre todo, como ya ha dicho y de una forma muy expresiva, Luis Suárez con el costado derecho. No solo por Sergi Roberto, que además no tiene sustituto, sino también por el volante derecho. Y una imagen, que también creo que en Carrusel ya se ha resaltado mucho, de que Neymar y Iniesta retirándose cuando el partido todavía no había acabado y con el marcador apretado, es lo que dice en el fin, justifica a los medios por una vez en el Camp Nou, cosa que parecía imposible. Ha dicho Luis Enrique a la pregunta de Sigue sobre los cambios, que ha metido a dos jugadores para dar refresco, porque ya estaba el partido solucionado. Bueno, solucionado, solucionado, te mete un gol en el aliento y te manda para tu casa. A los jugadores los habrá refrescado, pero a los 60.000 espectadores les ha dado un susto. Y a los millones de culés están con la taquicardia todavía, porque claro, quitar a Neymar, que estaba jugando extraordinario, quitar a Iniesta, que te da la tranquilidad, la pausa y el control, bueno... Dame un segundo, Marcos, que comparece Jordi Alba ahí en directo. Adelante, Adrián. Dame diez segundos, Mano, que está acabando de atender a la radio. Estamos contigo. Mira, si quieres, mientras esperamos a que llegue Jordi Alba, escuchamos que ha dicho Luis Enrique sobre Piqué, cuando le han preguntado si quería aclarar si era un palo a Piqué o no lo que dijo el otro día en rueda de prensa. No me recuerda a nadie, porque no hay nadie mejor. Da igual lo que diga. Lo único que dije de Piqué fue positivo, en el sentido de que es un jugador para nosotros vital. Y luego dije que cada uno puede decir, este es un club que permite que cada uno tenga libertad de expresión y se pueda expresar. Eso fue lo que dije de Gerard Piqué. Y luego, evidentemente, tengo mi opinión sobre cualquier tema y la suelo dar. No va a cambiar, independientemente de que haya uno, alguien o otra persona a favor o en contra. Es mi opinión. He dicho que respetaba la de todos. Igualmente digo que respeta la mía. Y lo que pasa es que ya sabemos cómo funciona esto y lo que os interesa. Da igual. Yo digo lo que quiero decir y no hay ni dobleces ni ambigüedad. Lo que digo es lo que digo. Y queda bastante claro. Lo que pasa es que siempre va a haber alguien que le dé la vuelta. Esto es lo que ha dicho Luis Enrique sobre Piqué. La rueda de prensa ha terminado ahora con una propuesta de Luis Enrique. Le han preguntado si le gusta el formato de Copa y ha dicho que sí, aunque él la haría a partido único. Y si el equipo es de la misma categoría, sorteo puro. Y el que toque el campo, pues se juega ahí. Vamos con Jordi Alba. Venga, siguen las preguntas para el lateral del Barça. La escuchamos. Bueno, cada uno tiene su opinión. Hay que respetar todas las opiniones de todo el mundo. Y Gerard lo dijo y está en todo su derecho. Pero bueno, no hay que darle más bombo a este tema porque no iba a ningún sitio. ¿Pero le respaldas? Pues ya a todos mis compañeros le respaldo y les entiendo en todo lo que hagan y les apoyo en todo lo que hagan. Jordi, otro golazo de Leo Messi. El tercero consecutivo de falta. 300 del tridente. Bueno, otra obra maestra de Messi que ya no se le acaba el repertorio a este futbolista. Qué va, qué va. Sigue sorprendiendo. Ya no creo que le sorprenda a nadie. Pero sigue haciendo números increíbles, haciendo cosas que nadie hace. Y bueno, sabemos todo el mundo que es el mejor. O sea, que es un privilegio tenerlo como compañero. Además, es una grandísima persona y se merece todo lo que le pase. Después de este inicio de 2007 un tanto irregular por la derrota en Samamés y perder un punto en Villarreal, centrándonos en la Liga, ahora viene un campo complicado también como el Eibar. No sé si esta victoria puede servir de punto de inflexión. Las palmas. Las palmas, verdad. Las palmas, palmas. A ver si me querías pillar ahí, ¿eh? Me querías pillar. No, las palmas. Bueno, las palmas yo creo que es un rival, a mi entender, de los mejores de la liga, sin ninguna duda. Yo creo que hace un juego increíble, que a mí personalmente me encanta. Con jugadores ya también desde la línea defensiva hasta arriba con mucha calidad, que sale jugando el balón, no va a poner en dificultades, segurísimo. Y costará muchísimo, costará muchísimo porque van a venir aquí a jugar y tratar de tener también nosotros el balón, que es lo que nota más, bueno, más buen resultado. Y será un partido complicado y ya no podemos fallar. Hemos contado en la Cope que el Barça aún no ha llamado a Renovar y atarda, ¿no?, el club. Bueno, a ver si me he renovado ahí otra vez y ya está. Bueno, pues se marcha haciendo broma Jordi Alba y es el primer jugador que pasa por esta zona mixta. Pues nada, jugadores que van saliendo en la... Es que me hace gracia, dice. A ver si me renuevan a mí otra vez y ya está. Sí, a ver si me renuevan a mí y ya está. En fin, estábamos hablando del partido, estaba hablando Marcos López, creo que era. No, yo simplemente decía, para no extenderme, que es verdad que el Barça no está fino, como bien dice Fracky durante la transmisión de Carrusel, no completa un partido redondo, pero es que la enfermedad de este equipo era tan seria, tan profunda. No olvidemos que San Sebastián es a finales de noviembre y aquel partido para mí significa la caída definitiva del Barça en cuanto a lo que era su estructura. Y ahora, al menos, recupera el tridente, pero no recupera una versión resultadista del tridente. Para mí, hoy Neymar ha jugado un gran partido, el gol de Suárez es extraordinario y lo siento por todos aquellos entrenadores y porteros, pero da igual lo que hagan, porque Messi, desde el lanzamiento de falta, es más peligroso incluso que desde un penalti. Ha habido varias, ha habido dos faltas anteriores que lanzó Messi en la primera parte, las dos se fueron fuera, pero en la tercera la enchufó, lleva tres de cinco. Pero es que lleva tres en una semana, el porcentaje es brutal. Es que me ha hecho gracia, ¿no?, Valverde, cuando he dicho en la rueda de prensa, dice, parecía que hoy no era su día, ¿no?, porque las primeras dos faltas se le salieron un poco arriba, pero al final Messi ha dado otro recital. De cada cinco faltas que tira, mete tres. Por esto hoy, yo, Manu, a esta hora de la noche, ya son las doce prácticamente, como nos hemos desayunado con el director general del Barcelona, el CEO del Barcelona, que ha preguntado sobre la renovación de Messi. No sé si el CEO o el presidente, porque me parecía en ocasiones que era el presidente del Barça. Bueno, eso ha parecido, pero porque Bartomeu le ha cedido el uso de la palabra. Esto ha sido así. Pues que vaya preguntando por Javier Faust. Oiga, yo recomiendo Cabeza Fría y Sentido Común preguntado sobre la renovación de Messi. Y yo creo que con el paso de las horas él se dará cuenta de lo que hace falta, es una derrama de todos los socios, y hace falta, y aportaciones de todo tipo. A mí me ha dado no sé qué esa imagen. Me espero otra cosa de alguien como el presidente del Barça. Por si alguien no lo ha visto, ha sido una imagen en la que esta mañana había rueda de prensa de Bartomeu, y al lado el director general Grau, y en esa rueda de prensa ha habido varias alusiones al asunto de Piqué, y la respuesta de Bartomeu era agachar la cabeza y sonreír como vaya pregunta. Y al final ha sido Grau el que seriamente ha dado la opinión del club, la opinión de la directiva, y lo que había que decir, en definitiva, yo estoy con la versión del entrenador y no con la versión de Piqué, mientras que Bartomeu a cada pregunta agachaba la cabeza y ponía esa sonrisa de hombre simpático, que lo es y muy agradable, pero se espera otra cosa de un presidente del Barça en ese tipo de actos. Al menos yo lo espero. Vuelvo con vosotros tres y con Rodríguez Álvarez, pero ¿está por ahí Saborit? Sí, hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Enric Saborit, el autor del gol del Atlético, que seguro que lo cambiaría por buscar la clasificación para cuartos, está ahí en sintonía del arguero y ya te escucha. Pues nada, con Iván Martín, ahí está el hombre que ha marcado el gol del Atlético, aunque no os ha valido para clasificaros. Hola, Enric, muy buenas. Hola, buenas noches. Enhorabuena por el gol, aunque vale para poco, ¿no? Pues sí, la verdad que sin pala poco no vale para nada porque realmente no hemos podido conseguir el pase de la eliminatoria. Me imagino que cuando empezáis un partido ante el Barça, uno de los objetivos, me imagino, es no hacer faltas en la frontal del área, pero es difícil con estos tres arriba, ¿no? Pues sí, es complicado. Bueno, realmente nosotros no tenemos objetivo. Nuestro objetivo es hacerles sufrir un poco en la salida del balón, que sabemos que nosotros somos muy fuertes en la presión y tanto en San Mamés como aquí hemos intentado que eso intente pasarles un poco factura. Aquí nos ha salido también. Pero bueno, el equipo sí que ha trabajado y ha tenido ahí hasta el último momento peleando para poder meter el segundo. Habéis empezado bien, ¿no? La presión arriba, incomodando la salida del balón del Barça, yo creo que obligando a balones largos de Silesen. Ese era el plan. No sé si luego la lesión de Cheita os ha descolocado un poco. Pues sí, al final una lesión así en unos partidos tan importantes como este contra un rival como el Barça, pues al final te mueve un poco todo. Pero bueno, ha salido elustando y lo ha hecho increíblemente bien. Llevaba camino de prórroga el partido y en el 78 esa falta, que ahí poco se puede hacer, ¿no? Porque allí os marcó una, le metió otro golazo al Villarreal, otra falta, y hoy os hace otra. Es que eso es difícil pararlo, ¿no? No, pues sí, al final en jugadas de estrategia, si tienes un fenómeno así que lanzas y las faltas, pues al final cuando lanza, pues intentar mirar atrás que no la meta. ¿Cómo está el vestuario? Bueno, el vestuario pues obviamente no está bien, no está contento porque a todos nos hace mucha ilusión esta competición. Esta competición es muy vuestra, ¿no? Pues sí, es muy nuestra y la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. En casa hicimos buen partido y veníamos aquí con ganas de pelearlo y de trabajarlo bien. Y pues sí, la verdad que es una pena. Pues nada, Saborit, que vaya bien la temporada, el resto de temporada, en la Liga y en competición europea. Vale, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Saborit, el hombre, el autor del gol que ha conseguido ese tanto en el Camp Nou, pero que desgraciadamente no le ha valido para nada el equipo en Barcelona. Estábamos hablando con los compañeros de Barcelona y también con Rodrigo Álvarez. Quería preguntarte, ya que hablábamos con Saborit, buena puesta en escena del Atleti, valiente y con una idea clara, presionarle arriba al Barça y la primera parte ha estado bien el equipo de Valverde. Sí, sí, era lo previsible. Incluso yo por lo menos lo tenía previsto que a Duritz no jugase porque, visto que lleva mucha traya, tiene los años que tiene, y se le ve que está un poco pesado en el juego. Se le vio el otro día con él a la vez, que juega muchos minutos. Y bueno, pues yo creo que era eso, presionar y aprovechar la velocidad, sobre todo de Williams, para ocupar espacios. Y quizás es ahí Merino, que es un hombre que no acaba de arrancar. Y yo creo que lo han hecho bien, pero claro, hay una cosa que es muy previsible. Es previsible que el Barça te domine en ese partido. Es previsible que el Barça meta algún gol. Y es previsible que Messi meta algún gol. El Atleti ha hecho una ocasión y han metido un gol. Claro, con una ocasión, meter dos goles... Es complicado, sí. Sí, sí, a no ser que Messi se vuelva loco en el área suya y haga alguna cosa, que se equivoque. Yo creo que eso es lo que le ha faltado, pero tampoco es imputable. Es decir, yo creo que han ido a competir con un equipo, digamos, una mezcla de suplentes y titulares. Y han estado ahí, en el alambre, hasta el final. Porque, oye, nunca sabe uno por dónde llega un gol, ¿no? Y lo que decía Luis Enrique, es que nos hacen gol muy fácil. Bueno, faltó otro. Yo creo que ha pasado una cosa. El Atleti tenía la eliminatoria en el partido de Samamés, que estuvo rozando el 3-0, es verdad. Luego también, luego el Barça fue el Barça. Pero ahí la tuvo. Y claro, con un 2-1 en el Camp Nou, complicadito, ¿no? Complicadito para cualquier equipo, ¿eh? No para el Atleti, para cualquiera. Pero yo creo que han caído con mucha dignidad. Y eso, bueno, caer siempre duele. Pero bueno, cuando caes con dignidad, pues duele un poquito menos. Y lo que ha dicho hoy este en Twitter, de dejar a Muniain, no con esas palabras, ¿eh? Porque esas palabras no tienen ningún sentido ni analizarlas, y menos en esa forma. Pero dejar a Duriz y a Muniain, ¿a ti te ha sorprendido o te ha parecido bien? No, no, yo lo de a Duriz lo esperaba. Porque a mí me parece que a Duriz es un jugador más para utilizarlo en toda la liga y hay que dosificarlo bien. Me parece que probablemente en el esquema de Valverde no estaba la figura de Duriz. Se necesitaba quizá otro tipo de jugadores. Esto no es ningún demérito a Duriz, ¿eh? Sino que buscaban otra cosa. A mí me ha parecido que le ha hecho mucho más daño a la lesión de Cheita, porque las de ti están sin laterales. Y claro, cuando tienes a Neymar, que es esta que se sale, y cuando Luis Suárez resulta que no hace el partido de San Mames, que no se le vio, pues es muy complicado. Yo creo que se ha notado más eso que la ausencia de Duriz. Ahora, lo de Ieste, te digo una cosa, es tan gran jugador como mediocre entrenador y desde luego un malísimo comentarista. Y desde luego el tuit muy desafortunado, como decía, y a ver si cuando Valverde gana y cuando consigue buenos resultados se espera también algún tuit de Ieste, ¿no? Sí, y muy de taberna, ¿no? Me parece que es un tuit de taberna. Sigo contigo y con los compañeros de Barcelona. Estoy esperando que salga por ahí Luis Suárez, que está a punto de comparecer, y le voy a preguntar a Iturralde González por las jugadas polémicas del partido. Aquí, en El Larguero, 23-57, una menos en Canarias. El Larguero, con Manu Carreño. Este señor está practicando el Tranquiler. Servicio por el que la Agencia Negociadora del Alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis. 900-2020-11. ¡Mira qué tranquilo está! ¿Quieres empezar bien el año? Pues corre a Dormitienda, que ya han empezado sus rebajas. Todas sus bases y divanes al 50% y colchones al 60%. Empieza el año con un buen descanso al mejor precio. Y recuerda, con Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto, gratis. Así da gusto empezar el año. Ven a correr. Será una gran fiesta. El próximo 12 de marzo tienes una cita con el Zúrich Maratón de Barcelona. Celebra junto a 20.000 corredores los 25 años del Maratón Olímpico de Barcelona 92. Inscríbete en ZúrichMaratóBarcelona.es ¿Quién eres? Soy Plus. Ocasión Plus. Hasta aquí la frase ingeniosa. Ahora, la realidad. Ocasión Plus, número uno en compra de vehículos. Hasta 24 meses de garantía. Más de 900 coches en stock certificados y revisados. Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en OcasiónPlus.com. Dirtidancing deja Madrid el 5 de febrero. Pero, atención, el éxito de la temporada regresa al nuevo Teatro Alcalá el 16 de marzo. Date prisa, no te quedes sin tu entrada. Disfruta del mejor momento de tu vida con Dirtidancing. El Larguero. Manu Carreño. Son las 12 de la noche. Estamos en este larguero analizando la victoria del Barça ante el Athletic. Lo ha metido en cuartos de final. Sale Luis Suárez en zona mixta. Vamos con el uruguayo. Sí, aquí llega Luis Suárez, el delantero uruguayo, que hoy ha marcado 100 goles con la camiseta del Barça. 300 del tridente. Y responde ya la primera pregunta el delantero azulgrano. Lo importante es que se ganó, se pasó y creo que jugando de buena manera. Pero como todas las clasificaciones de Copa del Rey son difíciles, complicadas y se pasan momentos complicados. Luis, 100 goles con la camiseta del Barça. 300 del tridente. Bueno, supongo que eso también es un motivo de orgullo y que os llena de felicidad, ¿no? Sí, obviamente muy contento, muy feliz, satisfacción, orgullo y creo que valorar el trabajo que hace todo el equipo a nivel general. Que no es solamente nosotros tres, sino que todos. Y bueno, obviamente que después de haber jugado, que llevamos dos años y medio jugando juntos, hacer tantos goles, es lindo y estar contento. Luis, ¿cómo contemplas tú? A ver, varias preguntas para Luis Suárez. Pues, bueno, el fútbol es para sufrir, para alegrarse, para tener de todo tipo de satisfacciones. Pero lo importante es que se pasó y eso es lo que te deja, tranquilo. Luis. El máximo ejecutivo del club que con la renovación de Messi se ha de tener sentido común desde el club. El sentido común para vosotros es la renovación de Messi, ¿cuál es? Es clara, que Leo es el mejor jugador del mundo y lo que hay que hacer es renovarle, no tener sentido común. Pues está hablando Luis Suárez. Luis, ¿en el vestuario respaldáis a Piqué en las quejas a los árbitros? Obviamente que hacia Jerry siempre lo vamos a respaldar en todo momento. Lo que pasa es que Jerry lo que piensa, él lo dice. Obviamente que a veces tiene que tener un poco de precaución. Nosotros lo respaldamos en todo sentido, lo vamos a apoyar siempre. Pero es una de las personas que dice lo que piensa y hay algunos que lo piensan y no lo dicen. ¿Qué te parece que le abra el expediente, por cierto, a Gerard Piqué? Yo no me voy a poner a valorar que le abra el expediente a uno o a otro, a hablar de fútbol, de que pasamos a la clasificación. A ver si el partido de hoy puede ser un punto de inflexión para el Barça. Lo que queríamos era una victoria de este estilo. Ahora estamos en los primeros partidos del año. Sabemos que son complicados, son difíciles, pero bueno, anímicamente cambia mucho y mejora el equipo. Luis, ¿cómo se fraguó la decisión de plantar a la FIFA? A ver, varias preguntas para Suárez. Y a la gente que no entiende que no fuera a la gala de FIFA, ¿cómo se explica? La educación era estar concentrado para el trabajo del día de hoy. Veníamos de muchos viajes, de los últimos viajes, llegando a las 3 o 4 de la mañana, cansados. Y creo que somos trabajadores, que nos debemos al fútbol dentro del campo. Hay veces que tenemos que dejar algunas cosas de lado. Y una decisión totalmente de equipo, de compañeros, lo que teníamos que ir. Y bueno, tampoco nos quitaba nada. Luis, tú ya habías tomado la decisión de plantar a la FIFA días antes, ¿no? Yo ya lo había dicho y ya no me sacaba, no me quitaba ningún sueño. Luis, ¿te imaginabas estos números de goles en el momento que fichas por el Barça? No, la verdad que no, no me lo esperaba. Pero bueno, uno siendo delantero y disfrutar de los compañeros que tienes alrededor, lo fácil que te hacen las jugadas, que hay muchos goles que es mérito de ellos, que uno solamente la tiene que empujar, la verdad que sorprende un poco, ¿no? Estas son las palabras de Luis Suárez, el delantero uruguayo, protagonista también con el primer gol del partido en esta victoria del Barça, hoy en el Camp Nou, que supone la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey. Ahí estaba el micrófono de Adrián Vez con las declaraciones de Luis Suárez, al que le han preguntado, por cierto, por los supuestos expedientes abiertos a Gerard Piqué, que no sé si todavía se han abierto o no. Antón Meana tiene información. Hola, Antón, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Fuentes próximas a la Federación Española de Fútbol confirman al Larguero que, aunque somos un poco pesados, se ha cumplido el protocolo. Tú bastante, en concreto. Sí, con esto muy pesado, se ha cumplido el protocolo habitual. Se propone que se abran dos expedientes porque hay dos denuncias. Una por lo que dijo en Bilbao y otra por lo que dijo en Villarreal. Adelantaba a Adrián por la tarde... Ratificándose lo que dijo en Villarreal. Ratificándose sobre las palabras de Bilbao. O sea, no tiene nada que ver el gesto al palco. Como ya contamos anoche. El gesto al palco no entra en ninguna de las denuncias. Adelantaba a Adrián en Carrusel que el Barça había recibido notificación de uno de los dos expedientes. Va a recibir en las próximas horas la segunda notificación. Sencillamente porque hoy el Comité de Competición y el Juez Único han tenido que resolver casi 70 expedientes y se van enviando según un orden de salida que tienen. Pero que no hace falta, nos dicen esto, fue en tercer canal hasta la federación, que nos hagamos tantos líos. Que es un tema normal. Que estos asuntos pasan todas las semanas. Que ocurrió con más gente en Primera División este año. Que tiene que haber ahora que nombrar a un juez instructor para que explique y para que tome la decisión. Pero que es un tema normal. Una propuesta de sanción del Juez Único por lo que dijo en Copa en Bilbao. Y otra propuesta del Comité de Competición, que son tres, por lo que dijo en Villarreal, reafirmándose de Bilbao. Iturralde González, árbitro de la SER. Muy buenas. Hola, buenas noches. Hoy Gil Manzano tenía un toro bravo por delante. Después de todo el tostón de los colegiados y de la semana que hemos tenido todos. Era un partido difícil para él. ¿Qué tal ha estado Gil Manzano? Pues yo creo que ha estado muy bien. Yo creo que ha estado muy bien con los errores típicos que tiene que haber en un partido. ¿Qué pasa? Que nos estamos volviendo tan locos, tan locos y queremos escrutar tanto lo que es la labor arbitral que ha vivido un gol anulado que no era fuera de juego al Barça. Hay que decirlo, está claro. Pero son de esos goles que si no entran decimos lo que decida el árbitro asistente está bien. Porque era por centímetros el fuera de juego que no era. Luego ha habido uno de Jordi Alba que se ha cruzado el Luis Suárez que estaba fuera de juego que casi mete gol y ese le ha dado validez. A ese que si iba a acabar en gol hubiese sido gol. O sea, debió ser válido el gol que marca el Barça porque la nula el forejó. Ahí se equivoca. Luego el penalti a favor del Barça. Penalti, claro. Si se cae solo no, pero es que si se cae y le levanta la pierna cuando va a pasar y es penalti, claro. Y luego te digo, es que luego te escuchas decir no, es que ha habido una falta de piqué en el minuto 90. Sí, era clarísima. Sí, sí, es una falta de piqué, bien, perfecto. Pero si es que ya vamos a ir a cazar las hormigas se nos van a escapar los elefantes. Yo creo que es criticable la labor arbitral, todas son criticables, pero yo creo que es criticable cuando los errores son crasos, cuando los errores son grandes. Pues el peor ejemplo, el penalti de Piqué en la ida. Perdón, el penalti de Neymar en la ida. Pues es un penalti de los que hay que ver. Porque quieras o no quieras nosotros los árbitros, yo tengo una frase que se me quedó grabada que me dijo Díaz Vega al segundo año de estar en primera división. Le digo, no, es que esa no la he visto. Y dices, ¿sabes cuál es el problema? Y tú, que a nosotros nos pagan por ver. Está claro. Es imposible que el árbitro haga un partido perfecto. A mí hoy me ha gustado el árbitro, Gil Manzano. Sí, sí, por eso te digo. Pero repetimos, el penalti, perdón, el penalti está bien pitado, sí. El juego debió subir al marcador el gol del Barça. Correcto. Y la falta de Piqué es clarísima, que era una falta peligrosa a favor del Atleti, casi sobre la bocina. Y que ha acabado sacándole una amarilla a Williams. Curiosamente la falta era de Piqué, que no creo que a esta hora haya salido de la zona mixta a reconocer que era falta y que los árbitros en este caso le han beneficiado. Creo que no ha salido, Adrián, a esta hora todavía, ¿no? Todavía no. Todavía no ha salido. Igual sale nunca. No, por eso te digo que corremos el riesgo de llevar tan... No, lo digo para recordar que no se calienten los que dicen que nos han perjudicado. Pues hoy te han beneficiado ahí, te han quitado un forajo, pues lo de siempre. Pues mira, yo mañana tengo un buen artículo, lo podéis leer en el ASS. Tú siempre tienes buenos artículos. No, pero mañana es sobre... Mañana es bueno especialmente. Sí, mañana es bueno especialmente porque está un poco unido a todo este tema cuando hablan de justicia. No nos engañemos. Quieren beneficio, porque justicia es protestar también cuando te benefician. Eso es justicia. Un abrazo, ¿y tú? Un abrazo a todos. Hasta luego. Y tú, Ralde González, nuestro árbitro, que ya lo aclaraba en Carrusel y queríamos que lo escucharais también aquí en el larguero. Bueno, lo mejor del Barça. Nos quedamos con la MSN que hoy ha vuelto a haber puertas. La mejoría de Neymar. Messi que sigue decidiendo partidos y que Suárez ha vuelto a marcar. ¿Lo más destacado del Barça? ¿Lo más positivo, Jordi? Para mí, el regreso de Neymar. Puestos a escoger alguna cosa en positivo, el regreso de Neymar. Neymar, año nuevo. Neymar, nuevo. Parece ser que las vacaciones le han sentado bien y vuelve a ser un Neymar inspirado que es alternativa. Esto es lo que siempre le reprochamos a Neymar. Tienes que acercarte un poco más a Messi. Yo creo que hoy lo ha hecho. Flaky, ¿lo que más te ha gustado de este Barça? Bueno, pues que es un equipo pensado para el Tridente y que por fin ha podido gozar con los goles del Tridente. Que no solo esté a Messi el único salvavidas del equipo cuando las cosas van mal dadas, sino que Neymar empiece a marcar goles. Lleva mucho tiempo, como decía esto al principio, sin hacerlo. Y que Suárez creo que ha cojado una muy buena actuación. Con lo cual, ya que el equipo está pensado para el Tridente, pues qué menos que el Tridente empiece a decidir de nuevo los partidos. Es la frase que dice Flaky. Es que este Barça está pensado para el Tridente. Desde ese partido de Anoeta, creo que lo comentaba antes, o Ramón o Marcos se les apagó la luz al Barça, reapareció Iniesta y volvieron a encender las luces. Pero es verdad que aunque Iniesta es el que marca la diferencia en el centro del campo, es un equipo hecho para la MSN. Y cuando la MSN marca es otra historia. Y cuando la MSN está de sequía, pues se nota un montón. Porque es un equipo hecho para ellos tres, Marcos y Ramón. Es que es evidente, porque cuando tú tenías centrocampistas como Xavi, Busquets y Iniesta, estaba organizado en función de eso. Pero ahora tú tienes tres bestias de esta dimensión, tres jugadores de este nivel, que todo está organizado en función también de eso. Por ejemplo, no es casual que prácticamente el 50% de los ataques del Barcelona sean por la banda izquierda, donde está Alba, ese triángulo Alba, Iniesta, Neymar. Y a partir de aquí, la capacidad de invención que tiene Messi para generar. Pero para mí yo también coincido con Jordi y con Ramón en el sentido de que no es solo el triunfo, no es solo pasar a cuarto, sino que este equipo necesita poco a poco ir reconstruyendo sensaciones que había perdido. Hoy, y en este inicio del 2017, ha recuperado a Neymar. A Messi no hace falta recuperarlo porque no se ha ido nunca ni se irá nunca hasta que no se retire. Si lo renova el del sentido común o no, pero eso es otra cosa. Y creo que Suárez le ha dado muchísimo hoy al Barcelona. Yo me quedo con el gol, el primero, porque de falta ya estamos acostumbrados a ver y de penalti. El Barça creo que llevaba 25 remates en los dos últimos partidos para hacer dos goles a balón parado. Y hoy, por fin, hemos visto un gol de jugada y que define, como ya comentaban Jordi y Marcos, lo que es este Barça. Las aperturas de Messi, cómo pica los desmarkers Neymar y cómo remata de primero Luis Suárez. O sea, los tres jugadores en la mejor versión. El temple de uno, la rapidez de otro y la pegada del tercero. Y eso quizá es la jugada que, más allá de la habilidad de Messi de haber superado ya incluso a una bestia como Koeman, creo que lleva 26 goles de falta. Creo que lo han contado también Flaky en el carrusel. O sea, 26 goles, superar a Koeman, ya parece un... O sea, es que Messi ya no sé qué le queda por hacer. O sea, pueden ir dando premios y haciendo lo que sea, pero los récords del Barça los ha actualizado todos. Eso nunca se lo pagaremos los periodistas a Messi. Y a la gente le gusta la historia. Porque a partir de Messi puedes saber toda la historia del Barça. Porque ha batido los récords hasta la fundación del club. Buena manera de ponerte al día con todos los números del Barça. Y para terminar, en lo extra deportivo. Antes lo apuntaba Jordi Martí. La rueda de prensa de esta mañana sobre el asunto de la renovación de Messi, el papel de Bartomeu que le cuesta mojarse, al menos parece que públicamente, sobre si Luis Enrique o Piqué. Y tiene que decir el director general delante del presidente, entre sonrisas, que estamos con la postura del presidente, perdón, del entrenador y no con la de Piqué. ¿Qué os transmite la rueda de prensa de esta mañana? Y sobre todo sobre lo que apuntaba de la renovación de Messi y Jordi antes. Bueno, a mí me parece que prácticamente hoy era el debut de Óscar Grau, ¿no? Como director general. Y quizá... No ha sido mal debut, ¿eh? No, le ha pesado un poco quizá la inexperiencia. La camiseta. Y la verdad es que el corte, tal como lo hemos extraído, cabeza fría y sentido común ante la renovación de Messi, pues suena muy agresivo. También es cierto que él ha dicho que cree que se va a encontrar con la fórmula para renovar. Y te voy a decir una cosa. En el club a Messi le están diciendo una cosa muy clara. Un proyecto deportivo como el del Barcelona no lo encontrarás en ninguna parte. Y lo segundo que le dicen es y el dinero que tenemos es este. Hasta aquí podemos llegar. Y me parece que incluso lo que el Barça le ofrecerá va a estar fuera del sentido común. Marcos y Ramón, ¿algo que apuntar sobre eso? Sobre lo de Messi. Es que hasta meten la pata en las cosas más obvias. O sea, podemos discrepar si nos parece bien o mal. O algunos barcelonistas consideran que Piqué se queja sin razón y que utiliza papeles que no le tocan y unos estarán más a favor, otros en contra. Podemos decir si, yo qué sé, tiene que jugar por la banda derecha, no sé qué, no sé cuántos. Pero sobre la renovación de Messi, que creara la única cosa, que había un consenso al 100%. Bueno, salvo creo que fue Rosel que hizo una encuesta que dijo que había el 3% o algo así de barcelonistas. Y luego hubo otra metedura de pata, que fue Javier Faust, que dijo que no veía por qué a un señor que se había robado el contrato hacía seis meses había... Cada vez que un miembro de esta junta habla de fútbol, no lo entiendo nunca. O sea, ya pasó con Cruyff, que le quitaron la presidencia de honor, ahora pasa con Messi, no sé qué tipo de fútbol les gusta, no tengo ni puñetera idea, te lo digo de verdad, Manu, porque ya es que me he perdido. Recuerdo cualquier acto en que todo el mundo, más o menos, o la mayoría está de acuerdo y no hay que utilizar determinados adjetivos ni determinadas fórmulas para decir lo que es opio. Es decir, tú puedes decir que vas a renovar a Messi y cuidar un poco como lo dices, porque si no creas un suspense y una incertidumbre, que es lo único que no le conviene al club, al club le conviene una declaración que no encuentra. Igual que el equipo no encuentra un punto de inflexión, nadie se cree, por el uso de la palabra que hacen los ejecutivos o los directivos, alguien que diga una cosa que permita identificarlo como el presidente o como el portavoz autorizado del club. Saben que Messi va a pegar el sartenazo de la historia, que va a saltar la banca porque no les queda más remedio. Van a tener que hacer algo que probablemente sea una auténtica locura, pero es que el Barça está obligado a renovar a Messi. Es que no le queda más remedio. Es que siempre lo que le pague el Barça va a ser mucho menos de lo que le puedan pagar equipos como el PSG o como el City. A ver, el Barça tiene que entender, si no lo ha entendido esta directiva, como bien dice Ramón, que es sorprendente la capacidad de meter la pata. O sea, cuando lo obvio es decir, señores, Messi queremos que siga aquí por los siglos de los siglos hasta que él decida retirarse. El Barça tiene que entender, si no lo ha entendido todavía, dos cosas. Primero, si quisiera fichar a Messi, no podría, porque no tendría dinero para pagar a Messi. O sea, cualquier club tendría que pagar 200, 250 millones o 300 para fichar a Messi. Y segundo, si el señor Neymar, que no ha hecho ni la mitad de la mitad de lo que ha hecho Messi en este club, recibió una prima de fichaje de 40 millones de euros, tú eres Jorge Messi y ¿qué esperas? Claro, si es que el padre de Messi se ha sentado en la puerta y ha dicho que vayan pasando todos. Venga, Neymar, Suárez, ¿ya habéis terminado todos? Presidente, me toca, ¿qué hay de lo mío? Este gana tanto, pues a mí, esto más esto. Claro, pues es que es normal. ¿Y el Barça qué va a hacer? Pues descubrirse, entregarse a él. Lo que pasa es que, claro, entiendo a Grau, tampoco me parece muy agresivo la frase de Grau, no me parece excesivamente agresivo. pero no la tiene que decir. Claro, pero a lo mejor no es necesario decirla, exactamente. Pero la frase ha sido cabeza fría y sentido común. ¿Y cómo ha sentado esa frase en el vestuario de Messi? Pues imagínate la respuesta que 12 horas después. Te la da Luis Suárez, uno de los más íntimos de Messi. su mejor amigo en el vestuario es Luis Suárez y el primero que aparece es Luis Suárez porque no aparece Messi. Pero un día aparece en Amnesty y dirá lo que le dijo. ¿Quién es el señor Faust? Claro, claro. Le dijo a Faust que no tenía ni idea de fútbol. dice, el señor Faust se piensa que esto es una empresa normal. Tampoco tiene comparación lo que dijo Faust con lo que ha dicho Grau. La aproximación a como ha sentado la frase de Grau en Messi la tienes en la frase de Luis Suárez. Y que luego, por ejemplo, en actos tan protocolarios como el de la FIFA, si no van los jugadores, el Barça debería tener un personaje emblemático para representar al club y que el señor Boban cuando llega allí se saluda igual que se vio en la gala que estaban Ronaldo, Maradona, ese cargo que ejerció y ahora no quiero meter más baza en el asunto en su tiempo. Pues el Barça esta representación institucional necesita alguien con autoridad moral y si no, si no van a hablar o si no quieren hacer ninguna declaración grandilocuente pues que no digan nada. No se trata simplemente de atender a los medios para suministrar información porque sí. Y sobre todo, repito, si el señor Grau debuta hoy está muy bien y le deseamos toda la suerte del mundo y ha habido cosas que ha dicho que me ha parecido que han estado bien pero la imagen de Bartomeu que es el presidente del FC Barcelona primero, mojate, pronúnciate en el asunto de Luis Enrique que no pasa nada sobre lo de Piqué sobre lo de Luis Enrique y segundo, una postura, una declaración de Messi aunque es verdad que le preguntamos todos los días pero que no tenga que hacerlo el señor Grau que es verdad que al final es el que se ha tragado el sapo pero bueno, yo estoy convencido que al final Messi va a renovar y va a seguir en el Barça. Veremos a qué precio. Veremos a qué precio. Si no Bartomeu tiene que hacer la maleta mañana por la mañana. Es que Bartomeu y Grau tienen que abandonar el club Si conviene de rama hágase. Chavales, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. El viernes en el sorteo de cuartos estará el FC Barcelona y no estará el Atleti y Rodríguez Álvarez que ahora se centrará en la Liga y en Europa que es lo que le toca. Una pena para este equipo tan copero como decíamos con Saborit. Igual este año tocó a Europa. Yo lo que me quedo es que visto todos estos líos que a gusto se está con esta filosofía. Pues sí, pues sí. Qué tranquilitos en Bilbao. Ahora, también quiero decir una cosa a lo que decía Ramón. A los nuevos directivos de todos los clubes de fútbol de un tiempo a esta parte no les gustan las leyendas. Les molestan mucho. Bueno, y sobre todo las que cuestan tanto. A lo mejor eso es lo que cuesta más. No, a nosotros las leyendas representativas, eso de tener a alguien como todo el mundo ha tenido, no les gusta. No les quitan foto. Pues si alguien piensa eso de los que quitan fotos en el Barcelona que vayan dedicándose a otra cosa. Las leyendas no. En fin, Rodríguez Álvarez, un placer escucharte. Como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Cerramos en el Camp Nou algo más compañero. Flaky, Sique, Adria, Iván. De jugadores se han marchado ya todos a descansar pero Manu sigue despierto Ronald Koeman que ha hecho un tuit para felicitar a Leo Messi. Dice felicidades Leo Messi por marcar 26 goles de falta con el Barça. Te falta uno para el récord y un guiño de Koeman a Leo Messi. Un tío con sentido común. Buen detallito, sí señor. Hay pocos pero mira, este lo tiene por ejemplo. Abrazo a todos. Hasta luego. Cerramos ese Camp Nou con todos los protagonistas y con el Sanedrín en el análisis del partido. Barça 3, Atleti y Club de Bilbao 1. Pero ha habido más partidos y ha habido más clasificados. Nos vamos rápidamente a Córdoba donde se enfrentaban hoy dos equipos de segunda división. Los dos únicos que había vivos en esta Copa del Rey. El Córdoba y el Alcorcón 0-0 en la ida. Hoy en el Nuevo Arcángel se adelanta el Córdoba con gol de Pío Bacari 1-0. El Córdoba que acariciaba los cuartos de final pero el Alcorcón le ha dado la vuelta al marcador y ha conseguido el 1-2 que le mete en el bombo del viernes. Goles de David Rodríguez y de Iván Alejo. Está José Antonio Alba en Córdoba. Hola José Antonio. Hola Manu, ¿qué tal? Aquí estoy. Lo habéis tenido cerquita. Lo habéis tenido ahí. Todavía estoy preguntándome un poco cómo es posible que un equipo me refiero ahora mismo al Córdoba puede cambiar tanto de una primera parte a una segunda en la que el Córdoba ha sido arrasado por el Alcorcón física y mentalmente. En la primera si el Córdoba va ganando 3-0 no hubiese extrañado absolutamente a nadie y en la segunda todo lo contrario. El Alcorcón ha ganado 1-2 y ha podido incluso meter alguno más. Así que justo clasificado el conjunto del Alcorcón y en Córdoba pues lamiéndonos un poco las heridas porque por un momento y durante muchos minutos pensábamos que el equipo se metía en cuarto. Pues sí, alguno está pellizcándose todavía en Córdoba pero mira, ¿sabes quién te va a explicar lo que ha pasado en la segunda parte? Un jugador del Alcorcón que ha marcado que está por ahí David Rodríguez. Hola David, muy buenas. Hola, buenas noches. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. ¿Esto huele al corconazo también este año o no? Sí, bueno, al final como todos los equipos de segunda no es nuestro objetivo pero bueno, según van pasando rondas y tienes suerte de ir clasificándote bueno, pues a soñar, ¿no? Esperar que nos toque un buen equipo ahora. Tiene más mérito porque el 1-0 te pone el partido la eliminatoria cuesta arriba y ganar 1-2 no estaba fácil el tema, ¿eh? Sí, aparte el Córdoba empezó muy bien incluso al descanso podríamos habernos ido con un 2-0 porque han tenido ocasiones pero es verdad que la charla del míster en el descanso no solo motivado sino que nos ha hecho ver los errores que habíamos cometido en la primera parte y la segunda parte la hemos pasado por encima. ¿Qué os ha dicho el míster esa charla motivadora? Bueno, pues lo que nos dice desde que llegó que el Alcorcón se tiene que limitar a trabajar, a luchar, a pelear cada balón como si fuera el último cosa que no estábamos haciendo en la primera parte y bueno, se ha visto que haciendo eso y teniendo, bueno, un poquito de suerte en empatar rápido pues nos ha ayudado a pasarle la clasificación. Es que a veces es más David la cabeza que las piernas, ¿no? Sí, bueno, pero es que yo siempre he dicho, ¿no? Que un jugolista es bueno pero es completo si de cabeza anda fuerte entonces en un equipo pues mucho más, claro. Has marcado el primero y luego le has dado un pase de tacón a Iván, a Alejo que se ha marcado un golazo espectacular también, ¿eh? Sí, me alegro mucho por él porque no está teniendo continuidad, un chico muy joven que el año pasado tuvo una lesión importante. Buen chaval, el puzelano, el vallisoletano, ¿sí? Sí, me alegro por él, ¿no? Que como siempre digo siempre que vea un chico que trabaja que es humilde pues me alegro mucho por él. Oye, ¿dónde estabas tú en el Alcorconazo? ¿Fue cuando eliminaron al Madrid? Eliminaron al Alcorcón en 2009. ¿Tú estabas en Almería o Las Palmas? Almería, creo, ¿no? En 2009. Pues yo creo que ese año se me pilla en Almería. En Almería, ¿no? En Almería. El 2009, el año que elimina el Madrid. ¿Habéis hablado algo en el vestuario? ¿A quién queréis el viernes en el sorteo o no? Bueno, ya he puesto a elegir un grande. Un grande. Está claro que nos gustaría Madrid-Barça. Le digo, Madrid, no vamos a menospreciar a ningún otro porque se está viendo que la Real es un gran equipo, que el resto de los que faltan por jugar también. Entonces, no podemos exponernos a elegir, pero está claro que por la afición queremos que toque un grande, que no es tan acostumbrado a verlo. Un Madrid-Alcorcón tendría a Guasa si mañana se clasifica, que mañana tiene que jugar el Madrid en Sevilla, aunque lleva el 3-0 de la ida, pero un Madrid-Alcorcón tendría su gracia otra vez. Sí, bueno, yo es que soy del Atlético y del Calderón también. Por eso, tú eres de la cantera atlética, también tendría su vuelo en Atlético. También me gustaría. No estaría mal. Bueno, ahora hay que centrarse en la liga, que fíjate lo que es la vida, el Alcorcón en cuartos de final de la Copa del Rey, cómo suena entre los ocho mejores equipos de este país en la Copa y sin embargo estáis en segunda, un punto por encima del descenso, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, tuvimos un mal arranque de temporada. Como ya llega pasando aquí mucho tiempo, se va mucha gente cuando acaba la temporada y viene mucha gente nueva, entonces cuesta acoplarse, no habíamos tenido un buen inicio y siempre cuesta remontar, ¿no? En casa somos un equipo bastante fiable, pero fuera nos cuesta, ¿no? Pero yo te digo que desde que ha llegado el míster, Julio nos ha dado esa mentalidad, esa gana de afrontar cada reto y a partir de ahí yo creo que el equipo tiene margen de mejora y va a crecer y va a salvarse seguro y bueno, a ver qué somos capaces de hacer. Queda mucho, queda mucha liga todavía. ¿Cómo ha sido tu gol? Cuéntanoslo, para el que no lo haya visto. Bueno, yo creo que medio centro del Córdoba... Porque para narrarlo no, ¿no? Para narrarlo no estás, ¿no? Para narrarlo no. Yo creo que no valgo para eso. Prefiero meternos. ¿Cómo ha sido? Una presión nuestra en la cual creo que Toribio roba el balón, Alvaro Reyes sale trastabillado, y bueno, me quedo mano a mano y defino un lado. Defines bien ahí, defines bien. Oye, ¿tienes el teléfono lleno de mensajes o no? Sí, bueno, al final de lo que te alegra siempre es como yo digo, ¿no? De los que te mandan mensajes también cuando lo marcas, que no es fácil, ¿no? Hoy mucha gente, mucha gente que se acuerda de momentos que a lo mejor no se han pasado bien, pero que al final en el fútbol todo te lleva. Un abrazo, David. Un abrazo a vosotros. Enhorabuena, enhorabuena por ese gol, por esa victoria del Alcorcón en Córdoba, que mete al equipo Alcorconero en los cuartos de final de la Copa del Rey. José Antonio, ¿te ha quedado claro, no? ¿Por qué no se ha metido el Córdoba ya, no? Sí, sí, me ha quedado clarísimo, escuchándolo con su poquito de envidia, ¿eh? Pero bueno, parte al Alcorcón y nada, el Córdoba ya pensar en el Girona, que esa tampoco va a ser fácil el domingo que viene por la tarde. Un abrazo, José Antonio. Otro party manu. Hasta luego, Córdoba 1, Alcorcón 2, los dos supervivientes que quedaban de segunda, ya solo queda el Alcorcón. Y además se ha clasificado también el equipo Donostiarra, la Real Sociedad, que había ganado 3-1 en la ida, que hoy ha empatado a uno en el Madrigal. Yo creo que prácticamente en la única vez que han tirado a puerta, pero que ha sido suficiente para que se metan los de Eusebio en la siguiente ronda. Xavi Sidro, en Villarreal, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas. Un disparo a puerta creo que ha tenido la Real en el partido. Sí, es verdad que la Real Sociedad no ha tenido tal vez la mejor noche en lo que hace referencia e inspiración en el ataque, pero también hay que tener en cuenta que el equipo jugó muy bien defensivamente hablando. Fíjate que el Villarreal ha tenido buenas ocasiones, un disparo al palo de Santos Borré, un gol, por cierto, mal anulado a Castillejo. El tanto de Roberto Soliado, pero en la segunda parte alguna opción, si marcaba otro tanto de meterse en la eliminatoria, prácticamente no ha habido ocasiones del submarino amarillo porque ha sabido defender muy bien ese empate a uno Eusebio Sacristán. Decía Fran Escriba al final del partido que merecidamente la Real pasaba a la siguiente ronda. Yo creo que en el global ha sido mejor que el submarino que pagó muy caro, sobre todo en el partido de ida, los errores defensivos. Y bueno, pues ahora lo que hace referencia al equipo de Donostierra es esperar rival. Decía también Eusebio que le daba igual, pero yo creo que todo el mundo tiene en mente a Sal Corcón, que es el equipo, como escuchábamos ahora, que sobrevive de segunda división. Y en el Villarreal, pues a esperar que no pase factura. Cae en la primera de las tres competiciones que tiene en mente. Vamos a ver si en la Liga se mantiene en esa pelea por la zona alta y en la Europa League, pues bueno, aún queda el tiempo para esa primera eliminatoria ante la Roma, pero el objetivo es intentar seguir haciéndolo igual de bien que la temporada pasada. Ya toca enfrente una Real que este año marcha muy bien, la Real Sociedad de Eusebio y que se mete en los cuartos de final. Se queda el Villarreal con esa cuarta plaza en Liga, en zona Champions y con la competición europea que sigue también en vivo. Pues un abrazo, Xavi. Hasta luego. Hasta luego, Xavi Sidro. Y en Vitoria se ha clasificado también el Alavés, el equipo vitoriano que esta tarde ha conseguido eliminar al Deportivo de La Coruña empatando a uno. Habían empatado a dos en Riazor y hoy el empate a uno le mete en la siguiente ronda por el valor doble de los goles fuera de casa. Así que enhorabuena a ese Alavés. Javier Lecuena, muy buenas. ¿Qué tal, Gabo? Buenas noches. Al sorteo del viernes. Pues fíjate tú, en cuartos. Una maravilla. Ha comenzado dominando al Deportivo de La Coruña porque llevaba la iniciativa, sabía que el empate a cero le valía al conjunto local pero sin embargo en el 45 ha marcado un golazo Edgar Méndez, el tinerceño. Nada más comenzar la segunda parte ha habido un punto de inflexión, segunda amarilla y expulsión de Teo Hernández. O sea que el Alavés ha tenido que remar contra corriente. Arribas de cabeza ha hecho el empate a uno y el conjunto al Vía Azul se ha encerrado, se ha colgado del larguero y ha tratado de mantener el resultado. Con dos líneas de cuatro, luego con Santos intentando presionar el control del balón del Deportivo y en el 84 ha emergido la figura de Adrián Ortolá, un portero valenciano. Ha hecho una parada, pero vamos. Un paradón. Qué parada he hecho, ha salvado el equipo. Un paradón, vamos, ha sido un remate a bocajarro de José Lu, ha sacado una mano impresionante, la ha mandado a córner y esto es lo que nos contaba. Sí, sí, la verdad que he tenido la suerte o la fortuna de poder pararla y hacer junto a mis compañeros que el equipo esté en cuartos y muy contentos. Sí que es verdad que refuerza, te da más aliento para seguir trabajando y seguir compitiendo a este nivel y la verdad que hay que seguir trabajando. Mira Manu, este es Adrián Ortolá que está cedido por el Barcelona. En Vitoria es muy joven y quién sabe si algún día le veremos de culé. Pues nada, quién sabe lo que pasará con Ortolá, hoy ha hecho ese paradón que mete al Alavés en la siguiente ronda. Un abrazo Lecuena. Un abrazo Gabón. Hasta luego. Mañana juegan más partidos de Copa. El partidazo de la jornada sin duda es ese Sevilla-Real Madrid y ahora estamos en Sevilla y también con la última hora de los blancos. Además tiene que venir por aquí Anthony Daimiel para hablarnos de la NBA y el Mundial de Balonmano que ha empezado en Francia y en el que mañana debuta España. Ahora estamos también allí con Diego González que hoy ha vivido el partido inaugural. Mañana, repito, debutamos en ese Mundial en Francia y además vendrá Ponseti con la última hora del Dakar. Te recuerdo el número de WhatsApp 648-47-37-60 para que cerremos el larguero contigo. Así que vamos con tus opiniones para que luego te escuchemos a ti. Mandas tu nota de voz que es muy fácil. La grabas ahora mismo desde la cama en el coche donde estés. El partido del Barça, los árbitros, Piqué, el golazo de Messi, mañana el Sevilla-Real Madrid, si eres de Sevilla, si eres de Madrid, de Valencia, de lo que te dé la gana o de la NBA que luego viene Daimiel si quieres algo para Anthony. Repito, 648-47-37-60 tu nota de voz al WhatsApp del larguero y al final te escuchamos, al final del programa. Pero antes de todo eso que te he dicho, son las doce y media, nos vamos a ir a Australia. Está a punto de comenzar el primer grande del año, el Open de Australia de tenis y va a estar ahora mismo en directo en el larguero nuestra Garbiñe Muguruza. Vamos con ella. El larguero con Manu Carreño Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91550 1515 bufeterosales.es o 91550 1515 ¿Rebajas? No. Lo siguiente. Arrasa con los precios rojos de MediaMarkt y sueña a todo color con un televisor LG de 43 pulgadas 4K HDR Pro por 397 euros. Ya en tus tiendas MediaMarkt de Madrid. ¿Tu vista pierde intensidad? ¿Tienes mala visión nocturna? Tienes que verlo, claro. Ven a Real Visión y confíanos tu cirugía de cataratas. La máxima precisión, seguridad y rapidez desde solo 1475 euros. Financiados hasta en 12 meses sin intereses. Infórmate en el 902-24-24-04 y realvisión.es Real Visión Clínica Integral de Oftalmología ¿Te da vergüenza sonreír? ¿Tienes dificultades para masticar? En WINDENTAL tenemos la solución. Tratamientos perfectos a precios inigualables. Implante dental con corona por solo 30 euros al mes. Y limpieza dental gratis en todos los tratamientos de blanqueamiento. Pide cita en el 91-353-7447 o en WINDENTAL.es. WINDENTAL. Queremos ser tu dentista. La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis. 900 20 20 11. Agencia Negociadora del Alquiler punto com. Si pillas un premio del Rasca a la Liga de la Once eres de los que te quitas la camiseta para celebrarlo o de los que besa el escudo o de los que patina de rodillas por todo el pasillo. Celébralo como quieras porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca a la Liga de la Once cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 17 millones de euros en premios. Rasca a la Liga de la Once una jugada de crack. Nos faltaba un gol para tener 14. Mi hermano y yo nos dimos la mano para ver el final del último partido. No nos dijimos nada. Solo nos arrodillamos y esperamos. Y nuestro gol llegó. Nos gusta pensar que cogimos los 14 por un apretón de manos. 70 años de historias. 70 años de la quiniela. El Larguero. Manu Carreño. Son las 12 y 32. Una menos en Canarias esta primera hora dedicada a la Copa del Rey a los partidos de fútbol de hoy. Luego estaremos con la previa del Sevilla-Real Madrid de mañana partidazo sin Cristiano Ronaldo y sin Modric en los madridistas. Pero ahora hacemos un parón en el fútbol y nos vamos a ir a Australia. Está muy próximo ya el primer grande del año el Open de Australia. Allí ya vamos a estar de los nuestros y de la nuestra. Bueno, de las nuestras pero sobre todo de nuestra campeona de Roland Garros del año pasado nuestra Garbine Mugruza que va a estar aquí con nosotros en el Larguero y que está ya por ahí. Miguel Ángel Zubia Raín en Australia, en Melbourne. Muy buenas, Zubi. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Allí son las 10 y media, ¿no? 10 y media. 10 horas por delante. Bueno, ¿cómo amanece en Melbourne? Bueno, Melbourne casi siempre hace buen tiempo en estas fechas. Hará calor, como siempre y eso es bueno. Veranito. Estamos ya a las puertas del primer grande del año con ganas de que arranque ya el tenis en el Open de Australia con esperanzas puestas en los nuestros y también en Garbine, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Garbine todos sabemos lo bien que juega y yo creo que si está con una buena pretemporada como la que ha hecho puede darnos nuevas alegrías y ella es jugadora de grandes torneos por lo tanto es el primero que se avecina de grande y vamos a ver de lo que es capaz. Garbine Moguruza, buenas noches. Buenas noches. Buenos días en Australia. Ya te digo, ando un poco confundida. Que las 10 y media de la mañana que buen tiempo, calor, dice Zubi Arraín. Ya has desayunado hace un ratito, ¿no? Supongo. Como dice Zubi, aquí hace calor siempre. Estamos en verano, verano y hace calorcete ya. Calorcete, calorcete. Desayuno. ¿Y ahora toca entrenamiento? ¿En un rato entrenas o qué tienes pensado para este día? Pues mira, ahora mismo acabo de terminar una actividad con la vida y ya pronto me voy a poner los pantalones cortos y visera y entrenar aquí con el calor. Joder, qué envidia, qué envidia. ¿A qué temperatura hay? ¿20 y pico grados, no? ¿30 o qué? Sí, yo creo que ahora está empezando a calentarse un poco, sí. Puede llegar a temperaturas altísimas aquí. Joder. Garbiñe, teníamos ganas de que estuvieras en el larguero y además te invitamos a que estés aquí cuando tengas un hueco en tu calendario en la radio, aquí en la SER, pero teníamos ganas de empezar con Garbiñe esta temporada tenística. Quería preguntártelo primero por tu pierna derecha, ¿no? Porque has llegado a semis en el terreno de Brisbane y además con buenas sensaciones, pero te retiraste con problemas en el abductor de la pierna derecha. ¿Cómo estás de esas molestias? Sí, fue una lástima porque además estaba trabajando muy bien y me empezó a ver la pierna y no quise arriesgar para, bueno, para dar un slam y ahí ando un poco recuperándome. La verdad, se me está abarcando un poquito más de lo que pensaba, pero aún me quedan cuatro días para ponerme al 100%, así que, bueno, intentaremos hacer todo. Hay tiempo, hay tiempo para estar al 100%. ¿Debutas el... ¿Domingo? ¿Lunes o martes? ¿Lunes o martes? Todavía no lo sabemos. ¿Lunes o martes? Sí. ¿Has soñado estos meses desde que ganaste Roland Garros? La primera parte de la temporada fue espectacular, la segunda parte de la temporada no fue tan buena como la primera y ahora empieza año nuevo, ¿cambias de chip con la intención de hacer algo importante en este primer grande del año? Sí, desde luego yo cambio el chip el año pasado fue el año pasado y ahora quiero olvidarme un poco, quiero empezar de cero. La verdad es que siempre, uno siempre tiene ilusión de hacer algo grande, no sé qué, pero espero que el trabajo que he hecho esta temporada y que vengo haciendo pues en algún momento del año me des disfruto. ¿Y eres mucho de comerte el tarro o no, Garbine? ¿De darle vueltas a por qué después de Roland Garros qué te pasa en ese último, en el segundo semestre de 2016? ¿Has analizado y has dicho fallé en esto o me preocupa esto o tengo que mejorar en esto? La verdad es que pienso demasiado, no te voy a mentir. Debería pensar menos, debería darle menos vueltas a las cosas, debería ser más tranquila, pero muchas veces bueno, me come un poco la ansiedad de que voy a hacerlo demasiado bien y me frustro y demás, entonces eso es lo que ha pasado un poquito en la segunda mitad del año, pero bueno, estoy aprendiendo a lidiar con esto, sinceramente. Este año intentaré estar un poquito más tranquila. ¿Eres demasiado perfeccionista o qué? Mira, no me preguntes eso porque me vuelvo loca a la pista a veces. O sea, que quieres que te salga todo perfecto, cada golpe, cada saque, cada tal, ¿y eso te puede perjudicar? ¿Eso entiendes que te ha perjudicado? Mira, a veces te puede perjudicar, desde luego. Creo que es muy bueno ser perfeccionista, que eres siempre la perfección, pero muchas veces cuando estás jugando no existe. Entonces, a veces te puede la frustración de decir, Jolín, que no me estás saliendo como yo quiero, ¿sabes? ¿Y dónde crees que debería, o sea, mal no te ha ido, siendo perfeccionista, o sea, tampoco te ha ido tan mal, todo lo contrario, mal no te puedes quejar, pero ¿dónde crees o dónde te gustaría mejorar más? Mentalmente, el saque, el golpe de derecha, ¿dónde has dicho 2017 tengo que mejorar sobre todo esto? Bueno, me gustaría ser más tranquila, sobre todo cuando pierdo un partido, cuando se avecina un partido importante, de estar más tranquila, el no ponerme tan nerviosa o tan tensa, porque luego se me afecta a jugar y bueno, pierdo un poquito la tranquilidad y se me van un poco los nervios a veces, me gustaría eso. Que eres perfeccionista y a veces te hemos visto en la tela algún partido, digo, cuando se cabrea tiene que ser Garbiñe, tela, que a veces te he visto con un entrenador que digo, Dios mío, ¿cómo estará Sansúmic? Ya te digo, a veces cuando hay explosión, todo el mundo que está a mi alrededor sale como, wow, pero bueno, es normal, a veces estás ahí con la presión y la gente, justo tienes una cámara enfrente además, capta todos esos momentos difíciles, entonces bueno. Cuando das el salto a lo más arriba del tenis, Garbiñe, y ganas un Roland Garros y llegas prácticamente acariciando también el torneo de Wimbledon, finalista en 2015, ¿a partir de ese punto notas que la presión ya es otra? ¿eso afecta también de alguna manera? Es decir, a partir de ahora ya no puedo permitirme no ir a ganar este torneo. ¿Eso te ha cambiado en algo? Sinceramente cambia, desde luego que sí, se crea como una especie de responsabilidad al formar parte de una serie de jugadoras, ¿no? que puede optar cada semana a ganar el torneo, entonces siempre estás en la lista de expectativa, de posible campeona, entonces siempre llevas esa mochila de Garbiñe tiene que ganar, en cierta forma, cosa que sinceramente no lo cambiaría, pero a veces puede influenciar, claro, está. Ahora ya todos te miramos con ojos de, vamos, Garbiñe va a ganar el Open de Australia, pero claro, hay muchas tenistas que quieren lo mismo que tú, ahora ya tiene que ser cada torneo, damos por hecho que lo vas a ganar, ¿no? A veces, a veces. Tras Australia, por cierto, que ahora te preguntará Zubi cosas del torneo del Open de Australia, pero después de Australia quería preguntarte, va a llegar la Copa Federación, y además por fin en el grupo mundial, que será en febrero contra la República Checa, si no me equivoco, ¿va a estar Garbiñe ahí en esa Copa Federación? Me imagino que sí, ¿no? Ah, pues a mí siempre me hace mucho el lujo jugar la Copa Federación, además, Corsita viajará aquí para con nosotros y podremos comentar un poco cómo nos encontramos físicamente, además, República Checa creo que es la rival más difícil que nos podía tocar, así que, bueno, tendremos aquí todas las conversaciones y veremos a ver qué equipo se acaba formando, la verdad. Ya sé que vas a decir, mira, me da igual el que sea, o no sé, pero si tuvieras que elegir un torneo este año, ¿tienes alguna predilección especial por uno de ellos? ¿Por repetir Roland Garros o por ganar Wimbledon o por este de Australia o por la Copa Federación? Bueno, ganar todos, ¿qué te voy a decir? Me gusta eso, Garbiñe, me gusta ganar todos, eso me gusta. Por pequeño que sea, por pequeño que sea, es tan difícil al final de tantas jugadoras acabar tú sujetando el trofeo que mira, cualquier torneo es la bomba. ¿Quién es la principal favorita para este torneo de Australia, para el Open de Australia, para ti? Después de ti, por supuesto. La principal favorita. Mira, yo creo que ahora está más igualado, la verdad, antes quizás las Williams dominaban mucho más y ahora está siendo una época en la que hay varias jugadoras que están jugando muy bien y que pueden optar por el trofeo. Así que no sabía en cuál mojarme, pero desde luego pues Keroer que es la número uno, Pliskova que está jugando muy bien, bueno, la dos, la tres, la cuatro. ¿A quién no querrías ver hasta la final? ¿A quién? Pues no sé, sabes que a mí me da igual, a mí me gusta jugar con la que sea, da igual el ranking, la pista, yo, a mí me pongan la tusa central y ya está, es lo que me gusta. Te veo bien, te veo bien, te veo con la moral a tope. ¿Crees que se puede volver al número uno por parte de Serena Williams, que apenas se la ha visto jugar desde el US Open y que ahora la vamos a ver otra vez aquí en Australia? ¿La ves volviendo al número uno o crees que ella lo va a tener difícil? Bueno, yo creo que eso depende de ella. Ella es una jugadora tan buena y tan fuerte que si se propone volver al número uno creo que lo puede conseguir. Yo creo que está un poco en ella, que ella quiere realmente y tiene la motivación de volver a ser la número uno, pero bueno, hasta dos, tampoco seamos tan, puede cambiar la cosa. Puede cambiar la cosa. Zubi, se la ve bien de moral, empieza el año bien. Está pletórica. Bueno, la verdad es que yo sé que ha hecho una gran pretemporada y cuando uno llega a un torneo así con la satisfacción de haber cumplido, confía en que todo le va a salir bien. Así que, bueno, ella está en ese momento y por lo tanto, bueno es, bueno es verla, verla alegre, contenta y con tantísimas ganas. Yo le preguntaría a Garbiñe si Melbourne, si Australia es un torneo que realmente le gusta, si le gusta la ciudad, si le gustan las instalaciones y si le gusta el torneo en general. Pues, mira, os voy a decir una cosa, yo creo que entre los jugadores, cuando solemos hablar de torneos así bonitos y divertidos, Australia suele ser uno de los principales porque la gente del torneo se esmera tanto en que nos sentamos cómodos cada año, mejoran las pistas, los vestuarios, la comida, entonces siempre están sorprendiéndonos. Yo creo que eso nos incluye mucho en que sea un torneo muy bueno. Sí, cada vez más pistas cubiertas, salas de prensa nuevas, bueno, yo creo que el centro de tenis es súper fantástico. Yo quería, de todas formas, decirte una cosa, tú te sientes un poco demasiado presionada por la prensa y por tus seguidores que a veces a lo mejor quieren un poco más de ti y siempre no se puede dar todo. Bueno, sí que me he sentido en ocasiones del año demasiado presionada, sinceramente, demasiado, bueno, demasiado, no voy a mentir, pero se supone que eso es una buena señal, ¿no? De que la gente que está alrededor mío cree que puedo ser muy buena, que puedo ser la mejor, pero muchas veces eso pica. Claro, es que date cuenta Garbiña que aquí somos muy de enseguida encumbrar a todos, ¿no? de seguir a hacer ídolos del deporte y además hemos tenido varios en el tenis y últimamente en el tenis masculino ha sido Rafa, pero hace años que no sale una arancha, una Conchita Martínez. Yo creo que también tienes la sensación de que la gente en España han dicho Garbiña es la próxima arancha o la próxima Conchita, ¿no? Sí, sí que lo he sentido a veces, oye, pero qué mejor que escuchar eso. A mí me alegra mucho que la gente me vea así, simplemente hay que lidiar con el lado bueno y el lado malo que se conlleva porque tiene el también su lado malo, aún así es fantástico. ¿Quién ha sido tu tenista referente? ¿Quién ha sido la jugadora que más te ha gustado? La jugadora, mira, me he fijado en tantas jugadoras y siempre cojo un cachito de cada una y de cada uno también, eso es lo que necesito y me hago un jugador ideal, sinceramente. A ver, quiero saber quién es tu jugador ideal de tenis. A ver, pues a ver, no se cogería las partes de Rafa, lo luchador que es, luego Fer, me encanta también la actitud que tiene, los golpes, la fuerza de Serena, cogería cositas así y me haría, pues un monstruo de jugador. ¿El saque? ¿El saque de quién cogerías? ¿El saque? Hombre, probablemente Serena. ¿Y la volea? ¿La volea? Mi ser Rogelio. ¿Quién, quién? Rogelio, Rogelio. Ah, vale, vale. Vale, que no te había entendido. Perfecto, no está mal. ¿Y la derecha? De Rafa. La derecha de Rafa. La derecha de Rafa. ¿Y el físico? El físico. Oye, pues hay más daño, porque todos los chicos en un físico, vamos a decir, muy rai, que últimamente no está hecho una vella. No está mal, no está mal, no sale mal tenista. No sale mal tenista. Oye, ¿qué sueño te gustaría alcanzar, Garbine? Que ya sé que tienes muchos, que tienes 23 años y que vas poco a poco y que tampoco hay que volverse locos y que hay que darte el tiempo que se le da a un deportista y a una deportista de 23 años. Pero algo que digas, esto lo tengo que conseguir, sea cuando sea. Esto no me puede fallar. Ay, pues mira, intentar jugar al nivel tan alto que jugué en algunas semanas del año pasado como la de Roland Arroz. Intentar jugar a ese nivel muchas más semanas y si juego así seguramente voy a ganar más torneos. Así de simple. Así de simple. Ya no sé ni qué torneo ni nada, pero a ese nivel. Tienes ganas de tenis, Sería increíble. Tienes ganas de tenis, ¿eh? Bueno, eso es lo que hago, ¿no? Claro que tengo ganas. Tienes ganas de que empiece la temporada y de que vaya todo lo bien que te deseamos también nosotros para 2017. Empieza el Open de Australia, el último es el Open de Estados Unidos. ¿Tienes previsto jugar absolutamente prácticamente en todas las superficies? ¿Hay algo que vayas a descartar en principio del calendario o vas a ir torneo a torneo viéndolo? Nada, yo abierta. Yo haré un calendario como el año pasado donde intentaré jugar casi todos los torneos en diferentes superficies y ojalá una vez a semana haga un gran torneo y me lleve el trofeo y así de momento es lo que planteo. Pues nada, si ganas el torneo aquí te esperamos en el larguero, para recordarte esta mañana de Melbourne en la que te vas a poner la gorra, el pantalón corto y vas a salir a dar unos cuantos raquetazos. Zubi, ¿algo más para Garbiñe? Exacto. Nada, decirme que allí estaré con ella y que lo que necesite pues que ella sabe que no tiene más que hablar conmigo y que espero poderle dar otra colección de fotos como la que le di en París. ¿Ah, sí? Zubi, esté buena conmigo. Seguro que sí. Si gana el torneo seguro que será una colección buenísima. Seguro. Garbiñe, que vaya bien en Melbourne, toda la suerte del mundo en este Open de Australia, estaremos pendientes de ti y suerte en todo el año 2017. Muchas gracias. Un beso, hasta luego. Chao. Garbiñe Moguruza, nuestra gran tenista que va a empezar este Open de Australia, aunque vamos a estar pendientes no solamente de ella, Zubi, que ahí hay opciones de hacer algo importante también con los nuestros y a ver qué tal, Rafa, ¿no? Sí, vamos a ver. La verdad es que empezó muy bien en Abu Dhabi, luego en Brisbane, bueno, la verdad es que la gente juega muy bien y si no estás en plena, plena forma, pues alguno te va a sorprender, pero yo creo que ahora en Melbourne va a estar muy bien. No va a ser favorito, evidentemente, pero yo me conformaría con que en este torneo llegara a semifinales y, bueno, empezar a remontar posiciones y a ser el Rafa Nadal que todos queremos, así que yo confío en que puede ser. Yo estuve con él en Mallorca hace unos días y a mí me dio muy buenas sensaciones. Sí, sí, la verdad que tiene buena pinta también el inicio de temporada de Rafa y a ver Garbiñe, ¿no?, que estamos convencidos de que tiene calidad para ser número uno del mundo, le falta la regularidad que hasta ahora no ha tenido, ¿no? Sí, sí, quizá, yo lo he dicho antes, todos pensábamos, yo creía que este año iba a haber sido número uno del mundo, apareció Kerber, jugó muy bien, pero, bueno, ella tiene esas posibilidades, lo que tiene que hacer es jugar bien, no presionada, la cabeza tranquila, menos dobles faltas, cerrar los puntos que a veces le cuesta, bueno, pero son cosas que hay que mejorar poco a poco y que ya lo va a conseguir, porque calidad tiene de sobra para hacerlo y vamos a confiar absolutamente en ella porque yo creo que tiene tenis físico y lo que haga falta. Un abrazo, Zubi, que vaya todo bien y estaremos pendientes de ese primer grande del año. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Zubi. Arraín en directo desde Melbourne, también con Garbiña y Muguruza, a la una menos diez de la madrugada aquí, diez horas más en Melbourne, donde ha estado en directo en el larguero nuestra gran Garbiña. Nos vamos a ir a Sevilla, mañana juegan Sevilla-Real Madrid y enseguida Anthony Daimiel con lo mejor de la NBA y después viene Ponseti con el Rally Dakar que está viviendo, pues eso, unos días tremendos con las lluvias torrenciales que han propiciado que hoy la etapa Arraín no se haya podido ni disputar. Enseguida viene Ponsa y Daimiel, pero antes, a Sevilla nos vamos. ¿Sacar dinero sin comilones? ¿Sin camisones? ¿Canelones? ¿Comuniones? No sabes lo fácil que es olvidarse de las comisiones. Cuando vayas a comprar, usa TwipCast. La nueva forma de retirar efectivos sin comisiones con tu cuenta nómina. ING Direct. Más información en nuestra web. Si haces una jugada maestra y te toca uno de los premios del Rasca la Liga de la Once, lo celebrarás besándote el escudo porque tú sientes los colores. Por eso esta temporada vas a ser tú el que marque la diferencia porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la Once cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 17 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la Once. Una jugada de crack. La luz ha subido en el último semestre los últimos seis meses casi un 25%. Ya lo cantaba Juan Luis Guerra. El paso de la vida sube otra vez. La cuesta de enero cuesta menos con Jesús Soria. Y este jueves intentaremos comprender por qué el recibo de la luz no para de subir y subir y subir disparándose este año hasta un 25%. Jesús Soria al rescate en nuestra guía de consumo. Hoy por hoy con Pepa Bueno y Gemma Nierga. Síguenos también en hoyporhoy.es Cadena C. Hoy ha sido trending topic el hashtag del Sevilla yo creo. A pesar del 3-0 de la ida en Sevilla creen en la remontada mañana en el Sánchez-Pizjuán. Partido de vuelta octavos de final. Luego se van a ver el domingo las caras otra vez en Liga. También en el Pizjuán Sevilla y Real Madrid y como digo ese es el ambiente que hay ahora mismo en la ciudad andaluza a pesar de que en el Madrid están convencidos de que esto está más que visto para sentencia. Vuelve a quedarse fuera de la lista Cristiano Ronaldo y también Modric en el Real Madrid además de James y de Isco. Ahora estamos con Javier Rae que está ya por ahí y también Santi Ortega en Sevilla. Hola Santi muy buenas. Hola Manu buenas noches. Yo creo yo creo yo creo y a fuerza de repetirlo ¿se cree o no se cree? A ver yo que te puedo contar si esto se trata de escuchar a San Paolo y que es el que tiene que hacer creer a los que se van a poner en las botas oye chavales mataros a tope a full que se dice ahora y ya veremos que pasa el domingo pero claro él te dice una cosa queremos soñar no convoco a en Sonsi Mariano y el Mudo Vázquez tres titularísimos y antes de seguir yo escucha lo que ha dicho cuando lo han preguntado por el partido del domingo. Nosotros estamos casi soñando despierto o sea estamos pensando de que el domingo para nosotros es una final tenemos que acortar esa distancia acá ese partido sería como decir mirá estamos presentes y vamos a pelear por esta liga para nosotros es muy muy importante el partido del domingo porque en definitiva nos acercaría un punto al líder que parece inalcanzable para todos y eso habla de que estaríamos muy cercanos a la ilusión de la pelea ¿tú qué crees Manu? Hombre que él lo tiene claro que él lo tiene claro él tiene claro bueno también es una manera de quitar presión y mañana por decir bueno si metemos uno y nos ponemos uno cero pues vete a saber qué pasa pero evidentemente con tres cero lo tienen muy cuesta arriba y el partido del domingo es que si ganan al Madrid se ponen a uno se ponen a uno del Sevilla yo creo que está claro donde tiene la mente puesta San Paoli está más o menos la cosa por ahí es evidente que él pensaba que haciendo lo que hizo el otro día en Madrid la forma de abordar el partido llegaba con vida por lo menos a la vuelta ya lo tiene bastante más complicado por no decir casi imposible el Sevilla y entonces mañana va a ser día para el Englet que acaba de llegar va a ser un día para ratitos para Jovetik y yo quiero ver el once a ver si en el once están Narri y Vitolo porque si realmente la final es el domingo estos tíos que te digo son fijos pero vamos tanto más que en Sonsi, Mariano y el Mudo Vázquez creo que mañana viendo el once vamos a ver claramente que es la sensación definitiva que tiene el entrenador antes de abordar el partido muy cuarto mañana en el Pizjuán y el domingo repito partido en Liga ahora le saca cuatro el Madrid al Sevilla también en el Sánchez Pizjuán está por ahí Javier Raez con la última hora de los blancos hola Javi muy buenas hola que tal Manu muy buenas mira que le ha costado a Zidane decir que no iba Cristiano Ronaldo en la convocatoria porque se lo hemos preguntado clarísimamente pero no ha soltado prenda y creo que 10 minutos 8 minutos después han dado la lista de convocados donde no está Cristiano de nuevo si suena un poco raro la verdad es que es una bueno es una práctica ya habitual desde hace muchos años que la lista de convocados se da después de la rueda de prensa se le ha preguntado lógicamente varias ocasiones a Zidane pero fíjate es un poco raro pero escucha lo que decía Zidane va a saber mañana ¿sabes? puede pasar las dos cosas puede venir o quedarse claro pero bueno no va a cambiar nada tú lo vas a saber y dentro de poco y ya está vamos que no quieren que se le pregunte o él no quiere que se le pregunte sobre el asunto para que no se monopolice la rueda de prensa pero bueno tampoco le costaba tanto decir pues chico pues mañana no viaja Cristiano porque descansa a veces lo ha dicho a veces lo ha hecho claro por eso que hoy no quería y bueno pues hay que respetarlo él sabe mejor que nadie cómo está su grupo cómo está su gente si no va Cristiano no va Modri es porque evidentemente tiene buen fondo de armario si lo hemos hablado aquí en el larguero muchos días es porque es verdad el Mariz fíjate ha marcado todo menos coentrado es un botón de muestra de que funciona muy bien los Morata los Asensio los Nacho los Varane los Kovasi los Lucas Vázquez así hasta bueno pues casi casi toda la plantilla al margen de los titulares indiscutibles que estarán el próximo domingo tú lo has comentado al principio James no viaja por lesión Cristiano y Modri se quedan por descanso vuelven Sergio Ramos Lucas Vázquez y Kovasi creo que Lucas Vázquez va a jugar de inicio y no están ni Isco ni Pepe ni Gareth Bale así que veremos un ataque formado por Lucas Vázquez por Asensio por Morata y por Karim Benzema eso es lo que dice la lógica y al centro del campo con Casemiro y Kroos el resto lo habitual con Casilla Kiko Casilla que es el portero de la copa ha conseguido Zidane lo que lo que no ha conseguido nadie ningún entrenador ha conseguido convencer a Cristiano Ronaldo de que tiene que descansar no sé si por el momento por lo que los años van pasando o por lo que sea pero ha sido Zidane el primero que ha sido capaz de decirle a Cristiano coño que porque pares estos dos partidos no pasa nada evidentemente es algo pactado con el entrenador de darle descanso en la copa al rey pero vamos que no hay que echar la vista muy atrás Javi para recordar que este no se pierde ni los entrenamientos bueno pues se ha perdido el partido de ida y mañana se pierde el de vuelta o sea que no es fácil decirle a Cristiano que descanse esta mañana escuchando a Zidane aunque evidentemente no hablaba de que Cristiano se quedaba en Madrid recordaba a Ancelotti tú te acordarás y todos nuestros oyentes que hace tres años le preguntabas a a Carlos Ancelotti en rueda de prensa y decías que Cristiano no necesita descansar siempre decía lo mismo no necesita descansar mientras que el discurso de Zidane bueno él siempre decía perdona Javi que descansa que descansa jugando que es que él quiere jugar todos los partidos siempre lo ha dicho y es que él quiere jugar es que yo le preguntas a Cristiano y quiere jugar seguro lo ocurre es que es verdad si tú eres un poco el histórico de Cristiano los últimos años el mes de mayo o mes de junio llega tieso así que es mucho mejor que sí que esté fresco le ha convencido porque a esta gente no hay que imponerle nada hay que convencerle y en eso Zidane es un maestro es un compañero más es un jugador más de la plantilla aunque sea el técnico le ha convencido y Cristiano está contento así que bueno pues me dicen además que está perfecto está al 100% así que no hay ningún tipo de pega física Cristiano jugará el domingo esa mini final que decía San Paoli hombre una gran final no será pero sí que es primero contra segundo y ahí irán todos menos Bale Isco y James que están lesionados va a haber buena entrada imagino pero se va a llenar el pit Juan mañana o no Santi el domingo tal loco seguro y mañana bueno la repercusión no era o no es la prevista como te decía por el resultado de la ida pero ya los que tenían entradas y estas posibilidades que deseaban por delante del partido con entradas sacadas habrá una buena entrada la del domingo se va a reventar un abrazo Santi hasta mañana hasta luego Javier Raez un abrazo chao Manu mañana nos oímos en el carrusel deportivo con Antonio Romero con Javier Raez con Antón Meana con Álvaro Benito bueno con todo el equipazo con Rafa Alcorta en el carrusel de Dani Garrido a partir de las nueve y cuartos en Sevilla Real Madrid en el Piz Juan nos vamos a hablar de la NBA que viene a Antonio Daimiel y enseguida el Rally Dakar con Ponseti que nos va a contar una historia que es que te pone los pelos de punta enseguida cinco días a la semana entrenar al pueblo de al lado ir y volver los sábados dos partidos los domingos tres más luego jugar con mi equipo contra otras ciudades contra otras provincias y algún día contra otros países de Luis a Luis futbolista profesional 400.000 kilómetros tu vida es un gran trayecto nuestro trabajo ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar desde siempre a tu lado Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España El Larguero con Manu Carreño Atención si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca analiza tu contrato vigila tus intereses asesórate bien y reclama tus derechos la justicia te protege infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515 bufeterosales.es o 915501515 Es curioso pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre Taller El nuevo servicio oficial Audi Castellana Vagen Alco Vendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería Artecnología Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes Castellana Vagen Calle Aragoneses 46 Polígono Industrial Alco Vendas Audi Retail Madrid a la vanguardia del servicio Cada jueves los protagonistas son ellos y ellas los de aquí y los de allí lo que se lleva y lo que hay que evitar Este jueves estamos invitados al Club de las 11 de Margyro y Lola Carretero Un club exclusivo donde no está reservado el derecho de admisión Hoy por Hoy con Pepa Bueno y Gemma Nierga Síguenos también en hoyporhoy.es Cadena SER Radio Madrid 105.4 FM 810 Onda Media Radiomadrid.es Mayumaná el mejor grupo de percusión danza y ritmo del mundo presenta su nuevo espectáculo Rumba con la música de estopa Teatro Rialto Entradas en entradas.com Ticketmaster el corte inglés y mayumanarumba.com El Larguero con Manu Carreño Antes de Daimiel por si no lo sabes ha empezado el Mundial de Balomano en Francia mañana debuta España y allí tenemos un hombre de la SER Diego González Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Manu? Pues muy bien ¿Y tú hombre? Hoy antes del Partido de España han debutado los anfitriones ¿no? Sí, sí, sí efectivamente y no podía ser de otra manera con el triunfo de Francia en el partido inaugural de esta noche en París los Blues se han divertido a costa de Brasil 31-16 ante 16.000 personas pero este no va a ser el récord de este campeonato porque los octavos de final a Francia lógicamente se va a clasificar le esperan 30.000 aficionados en el campo del Lille que está cubierto en el campo de fútbol del Lille y allí se va a disputar esos octavos de final que bueno pues pretende ser un récord auténtico para este Mundial 30.000 tíos viendo el partido ¿Allí no jugó España baloncesto? Pues creo que sí creo que fue en ese estadio ¿no? Sí, sí, sí pienso que es el mismo el Pierre Mouin que efectivamente es el estadio cubierto del Lille y allí también se jugó efectivamente y bueno pues es que ese estadio ahí se ha jugado creo que una final de la Davis allí ha jugado España baloncesto y verá 30.000 tíos un partido baloncesto va a ser alucinante pero bueno Sí, sí, bueno y se trata de que España no esté en ese partido te explico porque decías que para Francia efectivamente ha empezado hoy pero para España empieza mañana está en el grupo B España las va a tener que ver con bueno pues en el primer partido contra Islandia mañana a las 9 menos cuarto luego contra Túnez Angola, Macedonia y Eslovenia será el último partido con posiblemente en juego la primera plaza del grupo y te vas a ir a cruzar con ese grupo de Francia donde está también Noruega donde está Japón donde está Brasil y bueno pues la verdad es que lo interesante sería que España quedase entre el primero o segundo puesto de ese grupo para no cruzarse ni con Noruega ni con Francia y no ir a esos octavos de final y dejar ese posible enfrentamiento contra Francia en una posible final que es lo que quiere buscar España bueno a qué hora es el partido mañana has dicho a las 8 menos 9 menos cuarto de la noche déjame decirte que no entra en convocatoria Raúl Entre Ríos que se va a quedar fuera de momento tiene con problemas en el abductor y no va a utilizarle de momento le va a dejar descansar Jordi Rivera que sabes que inicia un nuevo ciclo y que bueno vamos a ver si lo hace con buen pie seguro que sí mañana nos lo cuenta Diego González hoy ha empezado Francia anfitrión ganándole a Brasil 31-16 mañana debuta España 9 menos cuarto lo contamos en el carrusel de la SER con Diego González un abrazo Diego otra hasta luego hasta mañana se acerca el All Star de la NBA antes de ayer no ayer hablábamos con Pau Gasol y vamos a ver si Mar Gasol tiene opciones de meterse en el quinteto titular que las tiene de la conferencia oeste para ese All Star y se van acercando los play-offs y van tomando posiciones y hay varios candidatos al MVP de la temporada bueno todo esto vamos a preguntárselo a Daimir que es el que más sabe de baloncesto 1 y 5 hola Anthony muy buenas que tal muy buenas noches que esto se va calentando ya si si entramos en la fase de la temporada en la que todos se ponen más serios llega el All Star que es la gran fiesta no solo de bueno que simboliza el ecuador de la temporada sino que es una fiesta de reconocimiento donde ya pues se insinúan los premios de los mejores jugadores se reúnen teóricamente los 24 mejores de la temporada y a partir de ahí ya no hay bromas ya hay que situarse ya los que luchan por playoff tienen que apretar y bueno pues ya vamos teniendo mucha más información sobre lo que es esta temporada según vamos viendo evolucionar las clasificaciones oye como está Houston lo primero que te pregunto como está Harden pero como está Houston el equipo más sorprendente yo creo que la gran revelación nadie esperaba a estas alturas un Houston Rockets muy cambiado con un nuevo entrenador con varios fichajes como Eric Gordon como Ryan Anderson en E. Hilario el brasileño también incorporado jugadores veteranos pero no esperábamos nadie algo así el año pasado a estas alturas tenían un récord de 19-19 fíjate y ahora están 31-9 fíjate han ganado 20 de los últimos 22 partidos y además con un estilo pues revolucionario en cuanto a que nunca tampoco un equipo en la historia de la NBA había lanzado tantos triples como lanzan ellos le están dando confianza a sus tiradores y luego tienen pues al de siempre a la barba a James Harden como gran líder porque hablamos mucho de Russell Westbrook con sus triples dobles pero Harden lleva 11 ya como dice Guillermo Jiménez en las retremisiones que hacéis en el plus que se esconde debajo de esa barba dentro de esa barba ahí caben muchas cosas que se esconde en esa barba tercero Houston ahora mismo en la conferencia con 31 victorias está en porcentaje de victorias igual que San Antonio eso te iba a decir eso es están a dos partidos y medio ambos equipos tejanos tanto San Antonio como Houston de Golden State de los Warriors la última noche 40 ¿no? ha metido Harden bueno es que lleva dos partidos seguidos con triple doble y con 40 puntos es una cosa tremenda algo que creo que solo Michael Jordan Pete Maravich y Russell Westbrook han hecho en la historia sin embargo yo no sé pero tengo dudas de que este equipo pueda hacer luego algo grande en los playoffs tengo dudas mucha gente mucha gente recuerda que los Phoenix Suns de Mike D'Antoni con Steve Nash Studemaier Son Merion fueron grandes equipos en temporada regular muy espectaculares como estos Houston Rockets y luego pues a veces porque no les llegó mucha gente dice que en playoffs se juega más lento que los pivots los hombres grandes son más importantes a lo mejor no se lanza tanto de tres puntos el caso es que aquellos Suns no jugaron una final también fueron perjudicados por árbitros tuvieron lesiones y mucha gente piensa que estos Rockets pueden llevar una línea similar que cuando llegue la hora de la verdad pues Warriors vamos a ver si con Harden les vale a ver si con Harden les basta y por delante de ellos lo que decía San Antonio y Golden State anoche perdió San Antonio hablábamos anoche con Pau Gasol y eso que no estuvo ante Tocumpo no estuvo jugó nueve minutos porque estaba todavía ranqueante de una enfermedad bueno está media NBA como aquí como aquí nosotros con los virus cuando no es de estómago es de gripe de garganta y tal bueno pues estaba muy flojo ante Tocumpo no jugó apareció Michael Beasley que metió 22 puntos en la segunda mitad y bueno pues hicieron un último cuarto los Spurs muy malo perdieron siete balones en el último cuarto fallaron muchos tiros y se les escapó el partido otro más que se les escapa en casa porque en casa están peor que fuera fuera están tremendos pero en casa no tanto bueno ese último triple de Ginobili que pegan en la esquina del tablero que si lo mete si lo mete hubieran ganado pero le pegan el tablero a Ginobili él mismo nada más acaba el partido dice bueno pues me habían dado un buen balón y el tiro fue horrible en fin y los Warriors que más irregulares de lo que pensamos le ha pedido Steve Kerr a Curry que tire más del equipo que tire más que anote más y lo está haciendo pero siguen irregulares siguen irregulares yo creo que se va a ver aún mejor Curry a partir de ahora en el partido de anoche que ganan han ganado los dos últimos partidos anoche a Miami el anterior a Sacramento en esos dos partidos tienen que remontar llegan al descanso perdiendo y anoche le dieron descanso a Klay Thompson con lo cual bueno pues necesitaron muchos puntos de Kevin Durant y de Curry pero también se hizo necesario que jugadores del banquillo como Iguodala como Clark pues tuvieran que anotar también claro metió 20 metió claro me parece y entonces ¿qué ocurre? ha dicho Draymond Green estamos experimentando el año pasado íbamos todos los partidos a ganar con la motivación del récord ahora estamos buscando fórmulas experimentos reacciones en función de lo que nos plantea el rival con lo cual se lo toman con tranquilidad y encima pues es el mejor equipo de la liga con 33 victorias 6 de orilla no sé qué partido ha sido antes del de anoche que ganaron cuál fue la derrota que iban ganando de 20 contra Memphis eso es contra Marga Sol claro luego hay prórroga y pierden bueno bueno y pierden un partido que parecía imposible que perdieran es un equipo que se le atraganta a los mejores Memphis por ejemplo esta noche el partido de Movistar Deportes es Oklahoma el equipo de Westbrook contra Memphis a los dos y hay una curiosidad Antón me está diciendo que lo vas a ver Meana me está diciendo Antón que se lo va a ver sí sí hombre Antón Meana es un fijo pero pero sabes lo que pasa que hay una curiosidad que Westbrook nunca ha hecho un triple doble contra Memphis o sea es que Memphis es un equipo muy incómodo Tony Allen que es un gran defensor luego juegan de memoria Marga Sol Conley Randall es un equipo muy incómodo pues nada veremos a ver qué pasa con los tres grandes del oeste y con ese partido de esta noche de Memphis contra Oklahoma al que se le ve felices a Pau en San Antonio a pesar de la derrota anoche se le ve cómodo y además con las rotaciones que nos decía anoche que le viene bien esos descansos yo creo que le ha servido llegar allí para darse cuenta ya en la práctica porque claro él no va a poner en duda a un tipo como Popovich y seguramente lo que le dice Popovich se lo dice por su bien a Pau como se lo ha dicho a todos los jugadores y ahora de verdad un Pau a Sol con 36 años y medio con esas 15 temporadas que tú le recordabas desde que llegó son muchos kilómetros él no ha tenido lesiones graves ha jugado muchos minutos muchos partidos y le conviene esa administración que practica Popovich desde hace muchos años con sus principales jugadores está jugando 20 minutos por partido claro 20 y pocos y claro Ginobili está jugando en la NBA con 39 años también por haber estado en un equipo como ese y Duncan llegó a 40 jugando en la NBA también por esa filosofía con lo cual yo creo que está contento Pau a Sol tiene asumido que ya en producción estadística individual no va a estar en los números de años anteriores pero de lo que se trata es llegar a mayo bien físicamente para poder ganar a World ahí son Leonard y Aldri los que tienen que tirar más del carro anotando y tal y él ha dicho con 36 aquí 4 años aguanto tranquilamente o 3 como Duncan y como Ginobili hasta los 39 y 40 bueno es que con el nuevo convenio más que nunca hay que aguantar hombre porque si este año ha habido pasta bueno bueno el año que viene puede ser la leche ya ahora bueno pues uno de los hombres de la semana ha sido Derrick Rose por todo lo que ha protagonizado con los Knicks y se está diciendo que Derrick Rose está pidiendo 150 millones por 5 años 30 al año para su próximo contrato tiene 28 años Madre mía madre mía y que le pasó la escapada la espantada la espantada la semana sin avisar nada a nadie no se presentó al partido con los Knicks directamente o sea por la mañana fue a la sesión de tiro todo normal se fue no se presenta al partido nadie sabe nada durante 6 horas estuvieron preocupados porque no sabían que había pasado con Derrick Rose y su mejor amigo en la plantilla es Joaquim Noah y nada más acabar el partido parece que Joaquim Noah habla con él confesó lo que había pasado bueno le dijo que se había ido a Chicago y que era un problema familiar eso es lo que parece que luego posteriormente le comunica a los Knicks le han multado no se sabe con cuánto pero mucha gente piensa que había discutido con Hornacek que estaba molesto por cuestiones deportivas hubo un periódico él ha dicho ya que si no juega se va bueno es que hubo un periódico de Nueva York que dijo que entró en crisis o en depresión ese día y que se planteaba hasta dejar la NBA porque estaba echando de menos a su familia a su madre a su hijo lo que pasa que posteriormente él está separado se ha sabido que su hijo estaba con su madre en República Dominicana de vacaciones con lo cual bueno un lío tremendo con lo buen jugador con lo buen jugador que apuntaba y con lo bueno que era en Chicago entre las lesiones y la cabeza la cabeza no ha sabido adaptarse al nuevo físico después de las lesiones te voy a decir que acaba de empezar el partido entre Filadelfia y Nueva York y ha salido de titular Terry Rose Sergio Rodríguez que sale de una lesión de tobillo hoy sale desde el banquillo no es titular y Rose ha salido inicialmente pues nada esperemos que cuando acabe el primer cuarto no se vaya para ningún lado y continúe y siga jugando y juegue todo el partido entero me invito si a Dios bueno más cosas fichajes estamos también en momento de movimientos uno de los más llamativos en las últimas horas ha sido el de correr por Cleveland sí es un gran fichaje tiene 35 años pero es uno de los mejores tiradores de larga distancia que ha habido en la historia al menos por porcentaje es un tío bien que se cuida mucho tiene un buen físico puede aportar en otras muchas cosas ha sido All Star hace tres años cuando Atlanta llevó a cuatro jugadores al All Star con lo cual es una incorporación mediada una temporada tremenda para el equipo que es el vigente campeón es que yo siempre digo yo soy muy de los Warriors como muchos que nos escuchan y hay muchos que son de los Cavaliers y yo siempre digo la mejor plantilla que los Warriors no tiene nadie pero es que ves la plantilla de Cleveland y yo no sé si se va acercando o lo ha superado sí, sí es verdad Lebron nada más llegar le ha dicho mira aquí la manera de integrarse rápido es hacerme caso sí, hacerme caso pero sobre todo cuando la recibas tira no dudes tira a Lebron le encanta estar rodeado de buenos tiradores él suma asistencias él toma decisiones por sus compañeros bueno y los españoles ¿qué? los españoles pues bueno no ha sido una gran semana esta última Mar Gasol sí en ese partido contra Warriors estuvo muy bien Pau estuvo bien contra Denver luego no ha estado tan bien en los dos siguientes partidos ha habido una muy buena noticia Ricky Rubio hizo un encuentro de 13 puntos 15 asistencias 5 rebotes y 5 robos de balón lo que dicen allí en Estados Unidos un 4 por 5 tener en 4 categorías 5 o más que esto no es muy habitual y Ricky Rubio lo hizo y bueno pues Mirotic también con gripe se pierde el partido de hoy Ivaca jugando bien a nivel individual pero su equipo perdiendo partidos y buenas noticias con Abrines que sigue jugando 18 o 19 minutos por encuentro con Oklahoma y ha jugado ya a poco Calderón ha estado un mes de baja y en los partidos del día 6 de enero y en el de ayer ayer jugó 2 minutos y en el anterior en el del día de Reyes jugó 5 minutos bueno pues nada pues todo eso en la semana de actualidad de la NBA que por cierto volve a sacar la liga fuera de Estados Unidos mañana en el O2 de Londres hay partido ¿no? es el séptimo partido en 6 años que juega la NBA partido oficial de temporada en Londres y en el O2 porque bueno pues ellos piensan que ese es un pabellón NBA propiamente NBA en cuanto a capacidad en cuanto a comodidad lujo etcétera 19.000 espectadores y bueno venden las entradas en pocas horas porque bueno pues es una ciudad muy grande ¿qué partido es? es Indiana Denver está Juan Jordan Gómez con Denver Nuggets hay mejores partidos pero aún así se llena y hay un gran ambiente en cuanto a que van muchos famosos creo que tienen confirmada su presencia muchos jugadores de la Premier por ejemplo van a llevar a muchos invitados VIP en barco por el Támesis para evitar problemas de atascos y esto y bueno pues habrá un gran ambiente vamos a ver lo que da de sí el partido pero es una constante y es una yo creo que una muy buena idea poner partidos oficiales como en México que se van a jugar esta semana dos incluso San Antonio va a jugar el sábado allí van a jugar Phoenix contra Dallas mañana y luego San Antonio juega contra Phoenix el sábado y también juegan habitualmente allí hay que hay que reconocer que por ejemplo San Antonio Spurs o Houston están más cerca de México DF que de otras ciudades donde tienen que jugar se les pilla más cerca podrían hacer una sede ahí una segunda sede bueno creo que el alcalde de México DF en alguna ocasión lo ha dicho que debería haber una franquicia de la NBA allí lo que pasa que ahora con el asunto del muro y de Trump no sé si es el momento más adecuado van a tener complicado con el amigo Trump con lo que le gusta el baloncesto y con la idea del muro lo van a tener complicado claro pues nada ¿te toca esta noche el partido o no? no voy a ver este partido y mañana sí mañana tengo a San Antonio además contra los Lakers a las dos y media y veré el partido de Londres y bueno mucha NBA de aquí a la hora pues nada la semana que viene martes que viene de ahí mierda aquí estaremos hoy es miércoles pero el martes viene como siempre como todos los martes a Antonio de Emil un abrazo un abrazo hasta luego 1 y 17 seguimos adelante en este larguero que viene viene por ahí el coche de Antonio de Emil para irnos al rally de acá no es una película tampoco es una serie de televisión esto es el club del terror más terror en podiumpodcast.com 1 y 18 una hora menos en Canarias no sé si habéis visto las imágenes del rally de Dakar de hoy pero han sido son tremendas las hemos colgado en la web de la página ser hoy se tenía que haber disputado la etapa reina del rally Dakar y no se ha podido disputar porque las lluvias torrenciales desprendimientos de tierra bueno ha habido verdaderas imágenes dramáticas con dos muertos con un montón de evacuados y el rally que es una auténtica aventura pues tiene su límite porque lo más importante es la integridad de los pilotos y de los aficionados que es lo primero así que hoy a esperar que pase la tromba de agua que está cayendo en las últimas horas ¿cómo está el asunto ahora mismo? hola Ponsetti muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches Manu bueno pues ahora mismo hay un montón de dudas el problema ha sido en la zona por la que hoy tenía que pasar el hasta Chilecito el rally bueno han hecho un enlace de más de mil kilómetros han tardado más de once horas estaba hablando ahora con Dani Roma ha sido un desastre y el problema es que las asistencias están atrapadas y a priori mañana hay etapa la duda es si la etapa será normal si será recortada si van a llegar las asistencias o no y cómo van a poder hacerlo todo la verdad es que es sorprendente algo que no tenía previsto coma seguramente en este Dakar y es que la lluvia le reventara toda la aventura que le había montado la verdad que no recuerdo una edición en la que siempre ha habido días de lluvia alguna pero lo de este año está siendo tremendo me imagino me imagino que si lo piensas fríamente ni por época ni por zona tendría que pasar esto pero es que venimos de meses de sequía en esa zona y ahora de pronto pues nada mano que se han puesto ahí se han puesto la lluvia a funcionar a todo a todo trapo y ya te digo él está reventando el Dakar y a ver a ver cómo lo terminan a ver qué pueden hacer es que la de hoy no se ha corrido creo que fue ayer o anteayer la etapa se disputó casi la mitad de los kilómetros que estaban previstos en fin y mañana en principio nos confirma Ponce que se correrá pero vamos a ver si en su totalidad o no ya te digo yo creo que para mañana esto va a funcionar esto se va a disputar y el tema es cuánto van a poder disputar y cuánto no pues nada mañana mañana veremos a ver qué pasa Memorias de África tenemos Ponce sí por favor Miguel Prieto un auténtico crack uno de los que nos hacía soñar que era prácticamente todo posible me acuerdo con los Nihan Fanta que ya pegaban saltos por el rally de faraones y bueno es uno de esos hombres que ha vivido ese otro Dakar ¿no? ese Dakar africano recordando a África hola Miguel ¿qué tal estás? buenas noches buenas noches cuéntame ¿cuándo fue tu primer Dakar? 1987 guau y el último lo quieres saber también también venga vaya que estás 2007 o sea Dakar se hicieron en total 29 hay gente que está diciendo los 30 Dakar no ediciones fueron 29 y yo hice 20 que fue desde el 87 al 2007 que fue la última porque 2008 estábamos listos en Portugal en Lisboa para tomar la salida y fue la edición esa que se anuló y a partir de ahí ya se ha ido a Chile y a Argentina y de ahí ya no me preguntes nada porque de ahí ya no sé nada ¿qué recuerdos tienes? ¿qué historias te pasaron de esas que sigues contando a día de hoy de esas batallitas? bueno yo me acuerdo que por las noches me metía en la tienda de campaña y después del día que habíamos pasado digo Dios mío esto no puede ser pero esto al segundo día supongo que este habrá sido el peor día del Dakar de la historia del Dakar porque lo que pasábamos era terrible y muchas noches me dormía agobiado y llorando boca abajo allí con el saco de dormir metido helado de frío pensando en que aquel ya era la última noche difícil bueno pues no me imagino que te perdiste unas cuantas veces o no sí era impresionante en aquellas épocas había días en los que la carrera salíamos de 20 en 20 de 50 en 50 entonces salíamos todos juntos 50 coches medio del desierto y a la de media hora decías pero coño ¿dónde se han ido todos? si salimos del mismo sitio tenemos que llegar al mismo sitio y no veías ni el polvo bueno pues no sé o estoy yo perdido o están todos perdidos bueno al final llegabas a la meta y llegábamos todos o casi todos esas historias eran tremendas porque tú mismo te asustabas ten en cuenta que de lo que yo te estoy hablando del 87, 88, 89 no existían los GPS íbamos con la brújula de mano y lo más corriente era pues que te bajaras porque habías tenido un pinchazo cambiabas el gato la llave de sitio y aquellas brújulas que las habías calibrado para ir de una forma cuando te volvías a montar aquello marcaba para otros sitios allá no hay otras de aquellos dácares que había gente que terminaba en otro país cinco días después coño aquel tío que se había perdido joder pues si estaba en el lugar de estar en Argelia estaba en Malio ya había llegado el tío a Níger ¿cómo era posible? pues historias de estas porque la carrera como te digo era mucho más aventura y la aventura lo hacía eso tú para pasar un ex de dunas te ponían los que marcaban el terreno bueno marcar el terreno por decir algo unas piquetas encima de las dunas unos palos de escoba pero sin lo ancho de la escoba lo que es el palo de la escoba y había que verlo y había que localizarlo por eso en el equipo era imprescindible tener unos buenos prismáticos que en muchas ocasiones había que parar y mirar y localizar aquellas piquetas para poder atravesar el ex de dun porque como te equivocaras y no buscaras la piqueta ya no pasabas te quedabas metida ahí entre las dunas y virgencita virgencita a tirar de pala que eso también lo aprendimos a hacer mucho en la casa también muchas cosas y una de ellas es a tirar de pala porque cuando te quedas metido en la arena te puedes pasar fácil muchas veces media hora sacando al coche tirando de pala y agotado con esas temperaturas imagínate un abrazo enorme gracias Miguel un abrazo hasta siempre que tío que grande que historias que historias y cuantos Dakar a las espaldas claro al final sabes que me cuenta mucha gente a través de redes sociales y eso al final que el Dakar es África y esa es la realidad totalmente eso es complicado de cambiar por muy espectacular que lo hagamos en otro rincón del planeta como bien te dije yo anoche cuando te dije nos vamos a África es que en el fondo nos vamos a América pero el Rally Dakar es África es África efectivamente pues nada mañana no sé qué pasará insisto mañana tocaría Chilecito San Juan son 751 kilómetros 449 cronometrados insisto a estas horas están deshojando a la margarita de si llegan las asistencias y no a ver qué pasa ¿cuántos has hecho hoy? ¿se puede decir o no? ¿de qué? de años ¡ah! aquí estaba yo ya estaba en África yo oye ha hecho un montón un montón ¿no? sí 32 así ¿no? sí o 36 o 36 en cada pata no te digo es que no me olvido del cumple de Ponce porque hoy es el de mi hermano y ayer el de mi hijo el de Ponce clava bueno ya es 12 o sea ya no es pero felicidades de parte de tu hermano y mío gracias por lo que nos has mandado a los dos que te queremos gracias a ti por lo que has traído a la redacción sin vergüenza lo único que hemos celebrado ha sido unos alfajores que nos ha traído Gustavo López como esperemos lo que nos traiga Ponce y David que también era su cumpleaños y David sí que ha traído se ha portado como un hombre mañana por la mañana lo tienes ahí en casa el paquetito yo es que ya tengo una edad y me olvido de las cosas un abrazo hasta luego una y veintiséis para poner el broche Mario Torrejón nos cuenta otras noticias del día que ha habido un montón de partidos de básquet de fútbol por ahí Mario hola buenas noches Manu hola hay que decir lo primero que mañana se cierra la copa que no es solamente del Sevilla rama vive el hombre hay otros dos partidos a las siete de la tarde Eiboros asuna cero tres para el Eiboros en la ida evidentemente está muy decidido y el Celta Valencia con uno cuatro a favor de los gallegos también en la ida así que bastante decidido también por cierto hoy Boro en la rueda de prensa ha dicho que Mario Suárez ha disculpado con él y con el resto de los compañeros por eso de decir que jugó de central porque no había otro pero fuera de la lista pero fuera de la lista de convocados así que mañana no estará en ese Celta Valencia te cuento una polémica que ha habido en Barcelona porque la Generalitat tiene un acuerdo con el Barça para promocionar Cataluña y el turismo a través del Fútbol Club Barcelona los tuits que ponen dicen exactamente si sientes al Fútbol Club Barcelona sientes Cataluña así que el español se ha dado por aludio ¿Eso lo ha hecho la Generalitat o el Fútbol Club Barcelona? No, no ha sido la Generalitat que tienes acuerdo con el Barça no sé que lo había dicho el Barça además en inglés If you feel Fútbol Club Barcelona you feel Cataluña y entonces ha decidido el club Periquito el español unirse a la fiesta en Twitter y ha decidido publicar lo siguiente nosotros sentimos entre exclamaciones la Supercopa de Cataluña sentimos Cataluña el Cataluña versus Túnez pero también estamos muy orgullosos de haber nacido en Samoa we feel Samoa el hashtag hashtag sentim Samoa se han sentido un poco excluidos por la Generalitat con razón y por el Fútbol Club Barcelona hay que decir que ha habido partidos en Fútbol Internacional jornada en Europa de Copa la mayoría en Inglaterra ha habido Copa de la Liga en la ida de la semifinal de Southampton 1 Liverpool 0 veremos qué pasa en la vuelta en Italia han pasado a cuartos de final tanto la Fiorentina como la Juve que le ha ganado 3-2 al Atalanta la Fiorentina le ha ganado 1-0 al Kievo y en Francia en la Copa de la Liga cuartos de final PSG 2 Mets 0 por cierto el City ha sido acusado por la FA por la Federación Inglesa de violar las normas respecto al dopage porque hay un artículo en la Federación Inglesa y yo creo que en todas en la que la normativa hace que tengas que decir dónde están tus futbolistas a qué hora van a entrenar a qué hora van a salir y dónde residen para pasar controles antidopaje y debe haber alguna irregularidad ha habido algunos que no estaban 6 o 7 jugadores que no se sabía dónde estaban con Derrick Rose estaban en lo que es el que era la espantada de Nueva York y tiene que explicarse el City que tiene hasta el 19 de enero para responder a esta denuncia y evitar una posible sanción por cierto el Ayuntamiento de Londres ha autorizado al Chelsea para que construya un Stamford Bridge nuevo de 60.000 espectadores encima del que hay ahora que tiene 41.000 así que habrá obras y en baloncesto ha habido jornada 2 del top 16 de la Euro Cup Locomotive Cubans 70 Uca Murcia 60 Valencia Basqueda 85 Albavrid 80 Unicaja 73 Celebitas Zagreb 59 y también ha habido jornada 12 de la Champions y Verostar Tenerife 64 Ostende 57 y ¿quieres que te cuente una última de ciclismo? Alejandro Valverde se ha pegado un topetazo él mismo ha hecho un golpazo tremendo con la barrera de seguridad de su urbanización ten cuidado cuando esta noche voy a ir a casa en Murcia y debido a los fuertes dolores musculares ha decidido que bueno que ha tenido que entrenar menos y que a lo mejor no está en la presentación de la vuelta y veremos si está en un clásico que es el Chalet de Mallorca entre 26 y el 21 de enero tened cuidado porque si estáis pues eso los que viven en la finca los que viven en la finca los que tienen finca o viven esos son los que los que viven en la finca o en su finca cuando entro en mi portal no me pasa a mí tampoco abro con la llave y me apuntan desde la redacción que ha ganado el Levante 0-2 en Murcia en el partido es verdad el partido que se aplazó por la lluvia o sea que el líder es más líder en la liga 1-2-3 como está la redacción no se le escapa un detalle es tremendo que dicen los periódicos de partidos mañana Javi Blanco en el diario el triplete es el objetivo Zidane se atreve a pronunciar la palabra tabú ambos técnicos reservan jugadores para el domingo además en la parte superior Messi encendió la luz evitó la prórroga con otro gol de falta en el 77 en el marca dos equipos que nunca se rinden el Sevilla busca una proeza nadie remontó tres goles al Madrid los blancos a por los 40 partidos invictos en el Sport grandiosos un Barça espectacular logra remontar en uno de los partidos más comprometidos del año el tridente tuvo una actuación colosal y tumbó al Atletic para pasar a cuartos de final y el mundo deportivo reacción triunfal el Barça se mete en cuartos tras someter al Atletic en un partido no apto para cardíacos el tridente se reencuentra al fin marcan los tres por primera vez desde el 17 de septiembre que ya había llovido Manolete ¿qué nos traes hoy? pues pese al optimismo que te han trasladado de Barcelona sigo insistiendo que en el tema de Messi va a haber que escribir infinidad de capítulos que justo hoy dentro de un año Messi va a tener libertad de poder fichar por cualquier equipo porque acaba en el 2018 que eso lo sabe el dueño chino del Inter el señor la empresa Suning que le sigue ofreciendo un pastizal de tal calibre que Messi empieza a hacer a tener muchísimas dudas y que nos vamos a reír mucho con el tema de Messi le acaba de entrar un escalofrío a Jordi Martí que no te puedes imaginar mucho no muchísimo estaba ya acostado Jordi el pobre se ha levantado ahí a bajar al perro bueno un amigo del señor Miana Adrián está agafado porque Miana los gafa está el partido por eso ninguno de aquí por eso ninguno queremos ser amigos de Antonio le ha enviado el Oporto a entinar con los juveniles pero ya está prácticamente cerrado de que se valga la tasa de Aray como alternativa para que pueda jugar lo de Garay y el Arsenal cada día se aproxima también a Pasos agigantado Laporte empieza a tener serias dudas de que hubiese obrado bien o acertado al seguir en el Atleti de Bilbao y le está poniendo cada día pues le atrae muchísimo más la opción de irse con Guardiola para la próxima temporada lo de Lofeu y el Milán es una cosa a punto de cerrarse lo de Zaza el Villarreal le sigue buscando las cosquillas al Valencia y el Sevilla cuidadito que tiene dos jugadores que ha pedido la cesión con el del Milán se llaman Lele y pues ahora fíjate si yo entendiese Languioni que pueden ser las dos últimas prozas de un Monchi que sabes también de quien ha recibido una llamadita aparte del Barcelona de Mourinho para el año se lo quiere tener en medio mundo quiere a Monchi hasta la cadena le ha dicho a Monchi a Monchi y a Meana nosotros a Meana gratis se lo damos porque es gafe además y me he equivocado por tres minutos porque nos queda un minuto para escuchar a los oyentes que nos han mandado sus opiniones hola Carreño muy buenas noches espero que hoy se hable del triunfo del Barça y nos dejemos de tanto debate y tanta polémica que de vez en cuando también nos viene bien una alegría venga gracias hola buenas noches me llamo Juan Antonio vaya vaya por fin ha ganado el Barcelona jugando contra 11 ah claro pero con penalti vaya piqué no te quejarás al final te ha salido bien tú y lloros ala hasta luego a pasarlo bien y disfrutarlo campeones joder la chapa que cortáis con Cristiano que tío más pesado siempre le dais muchísima bola y es un mal educado y solo habla cuando gana y la mayoría de cosas que ha ganado el año pasado ha sido gracias a sus compañeros a ver si habláis más de todos los deportes y menos de debates y tonterías creo que el chingurri ya ha cumplido su etapa en el atleti creo que ya no está para seguir en este equipo que siga reservando jugadores cuando no le hacen falta está fuera de cuestión buenas noches mi arma yo soy del Sevilla mañana vamos a aplastar a los del Madrid y a los del Barcelona que por favor que no lloren más que están todos los días llorando venga vamos mi Sevilla hay esos dos goles de Messi que bien me han sabido Luis Enrique está enamoradito de Messi y Messi de Luis Enrique oye mano yo creo que ya va siendo hora de que habléis también un poco de balonmano que ha comenzado ya el Mundial de Francia de balonmano y creo que se merecen un respeto hombre que ya que no los mencionéis en toda la temporada mencionadlos ahora que para eso están reunidos los hispanos por favor venga animo con el programa gracias fenómeno ya habéis visto que hemos metido a Diego González hemos mandado a Francia para algo exacto no solo va a hablar sino que le hemos mandado para allá para Francia mañana debuta España y ahí estaremos con los hispanos que nos encanta escucharos al final de cada larguero y que nos encanta que nos escuchéis cada noche así que mañana a las 11 y media volvemos y antes carrusel deportivo con Dani Garrido y con ese Sevilla-Real Madrid espectacular hasta mañana oh my lol y hablar por hablar El Larguero Manu Carreño Cadena Ser